La historia de Giga, de Arra a los Isur. Prólogo. La historia del reino de Giga es la historia de los simientes de los elfos. Es la historia de todo un pueblo y su sangre inmortal que prospera con las generaciones venideras y aprenden de las generaciones pasadas. Es la historia de un pueblo que se abrió paso en una tierra de ruinas viejas y mesetas escarpadas, en un lugar donde los arcos hacen crecer hierba amarilla y flores verdes, donde luz y oscuridad se encuentran en un fraternal abrazo en honor a sus hijos predilectos. Es la historia de los elfos una sufrida lucha de expansión, sin nunca olvidar sus amadas y poderosas raíces, cuidando su tierra, su mundo y sus tradiciones, pero manteniendo la mirada al frente, a un futuro más allá de las mesetas, donde la paz y la armonía se expanden en las almas de todas las razas y todos los pueblos, y donde todos los seres se arrodillan ante la infinita superioridad de los supervivientes. Capítulo 1 Los historiadores analizan restos de culturas élficas desde muchísimo antes del cataclismo, cuando los arcaicos todavía dominaban el mundo y parte de lo desconocido. Mediante la recapitulación de cientos de líneas escritas en antaño, el viejo idioma del cual derivó el comuno, es posible saber que los primeros elfos convivieron con estos seres casi divinos, quizá como esclavos o simples adoradores. Apelando a la información de que han podido recabar los más eruditos, se cree que el cataclismo debió de acontecer aproximadamente durante el comienzo del quinto eón, ya que las ruinas arcaicas más recientes pertenecen a esta era. Desde aquel momento es difícil encontrar restos de civilizaciones élficas originales, antes de recuperar el lenguaje, la escritura y el metal. Es probable que los elfos naturales fuesen la mutación de los elfos claros que sobrevivieron al cataclismo, mezclados con los herederos que llegaron desde Dunlur, que cruzaron el mar sin llegar a Sonozum para encontrar las mesetas. A lo largo de los siglos, mientras los elfos claros desaparecían poco a poco en las cavernas y los elfos oscuros migraban hacia el norte, en Yiga la raza predominante fueron los elfos comunes, antiguamente denominados elfos grises. Los carumes y los callitas debieron aparecer también en este eón, quizá como una evolución de especies previas al cataclismo, ya que los primeros restos óseos datan de esta época. No fue hasta el comienzo del séptimo eón que apareció el protector. Y aquí nos encontramos, en lo alto de una de las mesetas, una de las montañas escarpadas que conforman la región de Drenadar. Esta región donde se dice que los primeros elfos después del cataclismo llegaron y establecieron sus reinos, es ahora el destino de dos viajeros, que después de un tortuoso viaje han alcanzado este destino que se abre ante ellos como un futuro de posibilidades. ¿Qué pensamientos, qué ideas cruzan la cabeza de nuestros protagonistas? ¿Qué pensarán al ver esta extensión, al ver este futuro? Quizá sea desolación, quizá sea esperanza. Las palabras fueron dichas y los votos fueron establecidos. Pandi sigue a Andral por su fe y su devoción en él, en su compañero, de quien sabe un pasado más allá de las épocas y los eones. Andral, por el contrario, no sabe bien qué busca. Adelante. Como ya he dicho, os encontráis sobre, después de haber escalado aquel tormentoso camino, habéis llegado hasta una parte alta y estáis en lo que sería al suroeste de la región de Drenadar. Al fondo, muy, muy, muy a lo lejos, Andral alcanza a ver lo que serían los ápices, la parte más alta de la sirobiela, su anterior reino, su anterior castillo. Si se queda así mirando, digo, Andral, ¿llegas a ver algo? Lo único que alcanzo a ver son recuerdos por todos lados. Batallas que luché por allí, amigos que conocí por allí. Lo único que tenemos, lo único que sí que alcanzo a ver físicamente es, si te fijas bien allí al fondo, aquel montículo que se alcanza a ver a lo lejos, aquello es mi hogar, mi castillo, la sirobiela. Vamos a las patidas. Mis ojos no ven como los tuyos. Pero me refería a que si ves un camino para bajar. Si llegamos para adelante y el primer camino que veamos, seguimos recto. Hay un camino, hay un camino. Un camino que sigue el río hasta un poblado que podéis ver lejos, quizás. Quizás a una hora o 45 minutos de viaje. Andral, tú sí que te das cuenta de algo. Este lugar, esta región, este reino, es muy distinto a como lo recordabas. El paso del tiempo ha debido de cambiar completamente este lugar. El paso del tiempo ha modificado los valles y las mesetas son distintas. Hay zonas que parecen carentes de vegetación, quizás por una mala suerte de incendios. Y, caray, sí que ha cambiado todo esto, desde luego. Allí antes había un bosque enorme de... No sé si en tu mundo existen secuellas gigantes. Si tú lo dices, sí. Pues allí existía un enorme bosque de secuellas gigantes. En lo alto de esos árboles tenía apostados a hombres para que pudieran observar todo el valle. El más alto de todos. Ves, Andral, la madre naturaleza siempre se abre paso. Ya. Es más fuerte que todos nosotros. No creo que esas secuellas hayan caído por manos de la madre naturaleza, como tú dices. No, me refiero a que volverán a salir. Supongo que sí. De la nada crecen cosas y donde crecen cosas existe la nada. Sigamos para adelante. El ripen. Muy borrachísimo. Muy bien, pues comenzáis a descender y vamos a viajar a un mapa que os recomiendo que veáis con un 40% de momento, con un 40% de zoom. Pues es grande. Con un 40% de zoom se alcanza a ver, ahora si podéis hacer un poco más de zoom a la zona en la que estáis, se alcanza a ver dónde estáis. Vale, voy a poner en pequeño los logotipos, que no me acuerdo ya. Sí, si queréis quitar las caras, la rueda dentada, abajo del todo, arriba, pone tamaño del reproductor de vídeo y podéis poner solo los nombres. Y entonces solo veréis los nombres. Si no veréis todo, los marcos de la gente. Perfecto. Qué guay. Pues esto es lo que tenéis. De momento solo tenéis este... Oye, no puedo agrandar el mapa. Arriba a la derecha. Es que si lo intento agrandar, se me va como hacia el centro y veo el mapa cuando lo pongo a un pequeño que está abajo. Con el clic derecho lo mueves. Exacto, con el clic derecho lo mueves. ¿Y quién ha sido el que me ha dibujado una rayita? Yo sin querer. Vaya. Luego la tendré que quitar. Los diez. No, no pasa nada. Vale, 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 vale. Pues... Es que le he dado sin querer. Esto es lo que... Esto es lo que encontráis. ¿Avanzaréis por el camino? Sí, sí, desde luego. Vale. Pero yo no recuerdo... Erelasto. Es una ciudad nueva. Medianamente nueva. No te suena. Por eso. O sea, ni siquiera conoces el nombre de esta ciudad. Así que sabes que la región de Drenadar antes tenía... Estaba todo mucho más centrado en un mismo lugar. Pero el mundo conocido ha cambiado. Y el mundo conocido ahora, todas las regiones tienen una ciudad central muy grande. Y alrededor hay siempre aldeas, pueblos, ciudades más pequeñas. La región de Drenadar tiene... A Drenadar, la capital, que es donde anteriormente estaba tu reino. Y demás ciudades y lugares. Pero no reconoces en principio este lugar. Y ahora voy a hacer una cosa. Vale, perfecto. O sea, no reconoces aquel lugar. Sobre todo porque no es una ciudad muy grande. Parece más o menos pequeña. De tamaño medio. Deberíamos continuar el camino. Allí al fondo parece haber una ciudad. Pero aunque no sé... No sé... No la reconozco. La verdad, esto ha cambiado muchísimo. Puede que haya más ciudades, aldeas que antes no existían. Y otras que existían y ahora ya no existen. Es como la naturaleza. Todo cambia. Cambia es bueno. Vamos a ver si tiene cerveza. Tienes arca sin tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. La puta madre. Avanzáis entonces hasta Drenadar. Perdón, hasta el Elasto. Sí. Muy bien. Hay una... Llevarnos directamente a Drenadar no pasa nada. Hay una cosa importante. Y es que vamos a seguir un conteo bastante riguroso de las horas. Porque llevar de un sitio a otro tarda tiempo. Consume horas. Así que digamos que habéis llegado aquí en este día, en esta mañana. Estáis aproximadamente en la hora 10. ¿Vale? Digamos que estáis en la hora 10 del día. ¿Vale? Un día 30 horas. Estáis en la hora 10. Llegar hasta allí os costará una hora. Pasamos a la hora 11. Vale. ¿Conformes? Vale. Muy bien. Tenemos que llevar nosotros el conteo de las horas. Yo voy a llevar el conteo. Pero os lo sigo diciendo. Porque ir a cada lugar son horas. Me da miedo que cuantas las horas. ¿Qué no te da miedo que haga Ángel? Muy bien. Pues continuáis por el camino. Cerca del río. Y en este camino. A diferencia. Bueno. A diferencia. A diferencia que quizá en los caminos de las mesetas. Que recordáis que vimos que había gente. Pero generalmente la gente iba por arriba. No por abajo. En estos caminos sí que hay gente. Sí que hay bastantes personas. Y lo que hay son gente en caravanas. En carromatos. Subido a Lomotans. O quizá algún caballo. Poco más. Y no es difícil ver. Que son refugiados. Refugiados de la guerra. Os acordáis de aquellos. Aquellas caravanas que huían del lugar donde fue la batalla. Incluso os confundieron. Os dijeron que vosotros podríais ser parte de estos refugiados. Vale pues. Seguidnos. Señalo a Pandi. Y al grupo de refugiados. En plan de. Como diciéndole. Vamos a seguirles. Y nos metemos con ellos. Vale. Pues pasamos. Como ya he dicho. A la hora once. Cuando llegáis a las puertas. De la ciudad de Erelasto. Unas puertas. Unas puertas. Vacías. No hay nadie en el interior. Pero se escucha. Un monstruoso ruido. Se escucha. Un gruñido. Se escucha. Ciertamente. Una criatura. Y se escuchan sonidos de gente correr. Los refugiados que tenéis delante. Se detienen. Y se echan hacia atrás. Despavoridos. Nadie entra en la ciudad. Pero dentro claramente se escucha. El sonido de la batalla. ¿Qué música hace? Mientras me hemos ido a tirar de iniciativa. Todo va bien. Gente saliendo. Algunas personas salen por las puertas. Intento. Intento. Intento acercarme. En plan de para ver que está. A ver si puedo ver lo que está pasando. Espera. Espera. Digo. Andral. ¿Tú estás preparado para lo que pueda pasar? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? ¿Por qué no me puedo transformar? ¿Piensas que soy inútil? No. Porque la gente está huyendo. Esto es. Te estoy diciendo que saquen. ¡No! ¿Pero son refugiados? O sea. ¿Algo está pasando ahí dentro? ¿Necesitan nuestra ayuda? Claro. Cojo mi bastón. Digo. Desenfunda. Y vamos a mirar. Con precaución. Perfecto. ¿La precaución significa caminar despacio? No. No. Caminamos deprisa. Pero atentos a todo. Armamos hasta los dientes. Por si acaso pasa cualquier cosa. Pero entrando. Para que no nos salte nada a los ojos. Hasta los dientes. Hasta los dientes. No sé yo. No sé yo. Ya bueno. Yo llevo cueros. Así que. Pues. Vais corriendo. Y. Llegáis. De momento hay una calle. La calle está desde. Esta zona. Desde esta zona de aquí arriba. Vais. Por una. Esta es la puerta. Exacto. Ah no. Perdón. 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 Es aquí abajo. Es aquí abajo. Perdón. Vosotros venís del sur. Vosotros venís del sur. También imaginad que esta ciudad está haciendo alinde con el río. ¿Vale? No hay. No hay tanta distancia. Comenzáis a avanzar por esta calle. Toda la gente parece huir. Huir. Huirse. Se van corriendo. Hay mercados. Tiendas tiradas por el suelo. Vais corriendo. Y. Avanzaréis. Hasta. Un lugar. Una gran plaza. Con. Vasijas. Con tenderetes. Con todo. Por el suelo. Y incluso en esta casa. Veis. Cadáveres. Cuerpos. En el suelo. Y en el centro. Una horrible. Y gigantesca criatura. Esta es. La bestia. Del centro. De la plaza. Que mono. No es. Quizá sea de grande. Quizá. No sea. O sea. Quizá. Pandi le llegara hasta. Hasta el comienzo de su pierna. Quizá no es. Tan. Tan. Alta. Desde luego. No es como aquella criatura. Que os enfrentasteis. La criatura. Está. Hay gente en el suelo. Gente intentando. Caminar. Con los brazos. Intentando arrastrarse. La criatura ha pisado. A un transeúnte. Y abre las fauces. Lo del interior. Varios tentáculos. Se clavan. En. Personas. Que hay en el suelo. Y entonces. Recibe un disparo. En la cabeza. La criatura. Retrocede dos pasos. Y se pone como. Pegado. A uno de los mercados. Del impacto. Y veis. Que sobre uno de los tejados. Hay. Un enano. Un enano. Este. Enano. Pero bueno. ¿Quién es ese esquí? El enano. Que ha ido corriendo sobre unos tejados. Veis que. Vuelve a. Apuntar. Con sus dedos. Como si pusiera la mano. En una posición extraña. Y de ella sale. Una suerte de proyectil. Hecho de viento. Un dardo de aire. Que golpea de nuevo. La cabeza de la criatura. Eh. Un dardo. Eh. Eh. En ese momento. La criatura. Retrocede un poco. ¿Qué dice este enano? Lo oís gritar. Maldito angiéndolo. A ver si caes de una puta. Y por favor. Que alguien ayude. La madre está ahí parada. La gente. Con esta criatura retrocediendo. Algo de pronto. Hace un severo corte. En una de sus piernas. Una mujer. Se ha adelantado. A todos los. A todas las demás. Ha ido corriendo. Y se ha puesto al lado de la criatura. Justo a sus pies. Y sacando una espada brillante. Ha golpeado con ambas manos. En el tobillo. Y el tendón de la bestia. Esta es la mujer. ¿Y qué grita esta mujer? Cuando hace trastabillar. A la criatura. Al gigantesco. Averro. Muere. Maldito. Es que voy a gritarle al bicho. Para por favor. No mates a mí. Ahora sí. Tira de iniciativa. Bueno. Vamos a hacer. Como si te haba eso. Con destreza. Con una tía de destreza. Joder. 16. Pero bueno. Falta es tu gema. No nos veo. Estáis arriba. Ahora sí. Ahora sí. Es un panda. Es el panda de siempre. Bueno. Dardo. Tú estás aquí. Perdón. Dardo. Cal. Darbus. Tú estás aquí. Y tú estás aquí. Aquí está la criatura. Adelante. Pues vas tú. Bueno. Espera. Falto yo. Uh. Bastante mala. Pues vas tú primero. Cal. Cal. Darbus. ¿Qué vas a hacer contra este engendro? Este monstruo. Vuelvo a dispararle. Apuntándole a la cabeza. Adelante. Dispara. Al final tiro disparado. O sea. Arraso. ¿Cómo lo veo? Disparo. Disparo. Muy bien. Para hacer este disparo. Vas a tener que bajarte del lugar en el que estás subido. Pues al haberse chocado. Ahora no tienes tan buen ángulo. ¿Te marco donde bajo? Sí. Puedes moverte tú en teoría. Muy bien. Pues desciendes haciendo una pirueta. Cayendo en el suelo. Rodando. Y en ese momento haces un disparo. Haz tu daño. Era... Si le das a tu arma... No. Si le das a tu arma tirará el daño automáticamente. Pero creo que tengo el arma. La otra arma no es... No, no, no. Pero no tienes arma de disparo. No. Vale. Luego te la creo. Tu daño era... Lo tienes arriba en tu ficha. Un de 10. Pues tira un de 10. ¿Cómo era? Ah, vale. Fue la roll. ¿Cómo era? Ya puedes darle. Ya puedes darle. Te he creado un disparo. Cuando dispares le das ahí. Baja de voz. Muy mala. La bala sale disparada hacia la criatura y le da quizá en la cabeza, pero no nada cerca de donde tú querías darle. Te toca a ti, a Daldrida. ¿Cuál soy yo? ¿A qué distancia estoy? Estoy al lado. Estás justo aquí. Esta. ¿Puedo intentar meterle la espada por la boca? Sí. Por su... Hostia. Sería un... Una tirada... Sería una tirada de esa jarraja. Vale. ¡Uuuh! ¡Pifia! ¡Pifia de doble uno! Eso significa que efectivamente te tiras hacia la boca de la criatura. Efectivamente te tiras hacia la boca de la criatura. Una boca que te envuelve y se cierra haciendo el doble de su daño. ¿Cuántas veces va a morir Gema, tío? ¡Seis! ¡Seis de daño! ¡Seis! Ahora mismo esta señora está dentro de la boca de la criatura. Ajá, está atrapada. Te hace seis de daño. Por cierto, Daldrida, déjame recordarte que tienes tres puntos de suerte. ¡Grito! ¡Ayuda! Que son los puntos rojos que tienes en tu personaje. Gastando un punto de suerte puedes repetir una tirada. ¿Vale? ¿Cómo se llenan esos puntos? ¿Y cuántos tengo? Tres. Ahora mismo tres. ¿Cuántos tengo? Ahora mismo tres. Vale, gasto uno. Muy bien. Pues repite tu tirada de esa jarraja. Muy bien. Pues ahora es intercambio. Al menos no te has metido dentro de su boca. Ahora es intercambio de daño. Tira tu daño. Es... Tu espada. Tu espada, tu espada. No digas un D6. Tira tu espada. ¿Cómo que mi espada? Dale al botón de tu espada. ¿En el inventario? En el inventario vas a tu espada. Ángel. Dime. Cabrón. No me has puesto un D10 en el disparo. No, se tira automáticamente el D10. Ah, vale. Ha tirado un D10. Muy bien. Pues le haces 5. Descríbeme cómo le dañas con 5. He hecho los brazos hacia atrás con la espada entre mis manos. Y grito, ¡Muere! Golpeas en la parte baja de su mandíbula que parece que se abre. Pero uno de los tentáculos te hace retroceder. Pierdes 3 de daño. Restando a tu armadura, pierdes solo 1. Te quedas con 29 de salud. Muy bien. Siguiente. ¿Quién está en la iniciativa? Tocaban Andral, Pandi. Elegid quién va primero. ¿Andral? Perdón, está muteado. Vale, pues tiro sed de sangre. O sea, ¿tengo que pulsar simplemente sed de sangre? No, no. Sed de sangre... Al realizar un sajarraja... Sí, vale. Vale, pero no es una tirada. Sed de sangre simplemente es una pasiva. Que tu siguiente ataque con sajarraja a una criatura tiene un más de 8 de daño. Si este sale bien. Si este sale bien. Vale. Pues tienes primero. Llegas hasta él corriendo, cruzando la plaza con cadáveres de guardias y centinelas. Y no llegas a golpearle. Agitando la espada cerca de su cola, ves que la está moviendo. Por suerte para ti, está centrado en la alderida y no te ha visto. Así que no recibes daño. Pandi, tu turno. Vale. Como he visto, Andral sale corriendo. Saco la espada flamígera. Pues adelante. Conjura una espada flamígera. Vale. ¿Dónde está la espada? Muy bien. Por orden. Para empezar, tu espada... Mientras tengas esta espada flamígera, no puedes... Todos tus hechizos tienen menos uno. ¿Vale? No puedes volver a tirar magia. Porque tienes un menos uno para tirar magia. La espada flamígera de las manos de Pandi... Bueno, restate diez puntos de... 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 De voluntad. De las manos de Pandi aparece... Una larga espada ardiente... Que parece bastante resistente. Durará seis turnos. Dos turnos. Y... Posee veinte centímetros. Su daño es de dos de cuatro. Pues sí, he tirado yo el... No. Escucha. Ese tira... Ese dado es para la duración. Y luego tienes que tirar el dado de la longitud. Y te lo he tirado yo. Seis turnos con dos de... No, no te lo habías tirado tú. Vale, tíralo tú. Pero es que no lo habías tirado. Recuerda que tienes que tirar dos veces el dado de seis caras. Vale, pues cinco de daños... Cinco dados de cuatro. Seis turnos por cinco dados de cuatro. Y pierdes diez de maná. Vale. Vale. Puedes moverte este turno, pero nada más. Iba a hacer una cosa muy sencilla. Voy corriendo y se la lanzo. No, eso es una tirada. Eso es una acción. No puedes tirársela. Pues le puedo hacer esa jerraja con la espada. No, no llegas a eso. O sea, llegas hasta él, pero tu tirada ha sido para conjurarla. Vale, pues me pongo a la altura de... La barra roja es tu magia, ¿eh? ¿La ves sobre tu panda? Vale, vale. Perfecto. Pues es el momento de la criatura. Que ha escuchado el fuego aparecer. Ha visto a Andral. Y se va a volver para atacar directamente a Andral. Se vuelve con la boca abierta. Casi, casi, casi. La cabeza, aparte de arriba, la cabeza está casi como en su espalda. Casi toda la criatura es una enorme fauce que va hacia ti. Los tentáculos... Se cierre de golpe. Los tentáculos se dirigen hacia ti. Y ves como restos de carne y de ropa en esas mandíbulas. ¿Qué vas a hacer? Quiero portar los tentáculos. O sea, a gente tendría que tirar. Esa jarraja. Vale. Once. Muy bien. Pues tírame tu daño. Recuerda que tu daño no es solo tu daño. Tú haces siempre la espada y luego tienes que tirar un de ocho. Porque tienes despiadado. Tu daño más un de ocho. Si no sabes tirar el de ocho, te lo tiro yo para aligerar la carga. Vale, sí. Tírame el de ocho. Vale. Haz tu daño. La espada. Vale. Seis más dos. Ocho de daño. Muy bien. Pues le... Consigues cortar sus tentáculos. Efectivamente. Los tres tentáculos que iban hacia ti. Uno de ellos mucho más largo. Que tenía incrustado un hueso. Los corta sin problema. Con la espada doble haces un movimiento giratorio. Que Pandi puede ver como danza. A la vez que se cortan esos tentáculos y cae en el suelo. La criatura comienza a expulsar sangre. Berreando con un sonido inhumano. Completamente bestial. Dargus, es tu turno. Tiro daca con tres de munición. Adelante. Tiro disparo y tienes que restarle menos dos. Un ocho. Muy bien. Vale. Tirarás el daño de Dakar. Pero tendrás un de seis menos. Hace el daño de Dakar. ¿Cuánto daño hace Dakar? Daca es el daño de disparo. Un dado de un de cuatro más dos de daño. Muy bien. Pues haces eso. Tírame eso. Y restale un de seis. Recuerda. Primero dale a disparar. Luego calcula el resto. Y luego le restamos el de seis. Disparo. Ahora tira un de cuatro más dos. Un de cuatro. Creo que era así. Muy bien. Esos son quince. Y le restamos tres. Doce. Este disparo. Le vuela. Creo que con doce le pego crítico. Doce de daño. Doce de daño. Doce de daño. Pero no. No, no, no. Armadura no tiene armadura esta criatura. Doce de daño. Doce. Escucha. Doce en el disparo. Pero tu disparo ha sido de diez menos dos. Ocho. No doce de daño. Es doce en la tirada de disparar. No es la tirada de daño. Vale. Pero con tu disparo. De hecho veis Pandi Andral como no tiene nada en las manos. No tiene un arco. No tiene una ballesta. Simplemente pone la mano apuntando. La aprieta muy fuerte. Y de ella sale como un chorro. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia la rodilla. Bueno, lo que es la rodilla del bicho. A ver si puede reír. La rodilla se queda poco. Le das en el vientre. Y su vientre explota. La pierna cae al suelo. Y la criatura se queda completamente tumbada en el suelo. La sangre embadurna en la parte de la plaza. La criatura todavía se mueve. Pero con unos estertores que ya no puede ni girarse ni moverse. Adaldrida. Es tu turno. Pero aún no ha muerto, ¿no? No, no ha muerto. Ya puede lanzarte encima de él. Quiero cortarle la cabeza. Adelante. Saharraja. Tienes un más dos a este saharraja. Porque está en el suelo casi completamente agonizante. ¡Wow! Buenísima. Es un catorce. Pues tírame tu daño. Pa' tu casa. ¡Siete! Llegas hasta él con la... Descríbemelo tú. Descríbemelo tú. Lo revientas. Es como lo haces. Se te ha cortado. Se te ha cortado. Repítelo. Y bueno, pues... Con todas mis fuerzas... Es que me... Sí, sí. Me va muy mal también el internet a mí. Bueno, con todas mis fuerzas... Cojo con la espada en la mano... Y hago... Y le corto la cabeza. Te subes encima... Y me cae un poquillo de... Sangrecilla en la cara y digo... Un poquillo... Un poquillo no. Un poquillo no. Y le doy un poquillo una patada a la cabecita. Porque... Muy bien, muy bien. Su armadura queda completamente impregnada. Un poquillo es poco. Cortas la parte superior de la cabeza de la bestia... Que cae al suelo con un sonoro golpe. Y ves como todavía se mueve como una lagartija a punto de morir... Cuando choca contra el suelo. Y la sangre embadurna la plaza. Tú caes al otro lado y no te ha llegado a manchar del todo. Hay algo de silencio en este lugar. Cuando entonces los aldeanos comienzan a... A acercarse a vosotros. ¡Lo han hecho! ¡Esos evintrales lo han hecho! ¡Nos han salvado! ¡Nos han salvado! ¡Viva esos evintrales! ¡Vivan! 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 Y se acercan a vosotros. Os agradecen. ¡Gracias! 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 Toda la gente os aplaude a vosotros cuatro heroicos guerreros que habéis dado muerte. ¿Alguien se ha quitado la cámara? Cristian, Cristian. ¿Dónde se ha ido? Cristian. Ah, era Cristian. Es que como Cristian estaba ya abajo y pensaba que había sido... ¡Ay, no! Se ha ido Cristian y justo se ve la guata. No, no sé. Ahora mismo no se ve nada. O sea que... A ver, pero tampoco se ve nada raro. ¿Hola? Hola. ¿Bien todo? Es que ha petado el disco. Me ha petado y... No sé por qué. Pon la cámara cuando puedas. Que se ajuste el Roll20. El OBS. Muy bien. Pues en estas estamos. La criatura cae finalmente al suelo y... La gente... ¿La criatura? Ha muerto. El cadáver está ahí tumbado en el suelo. Ah, vale. Bueno, yo quiero... Para deshacer la espada, la tiro a... Al cadáver, ¿no? Es arder. Para que no se levante. No tanto... El cadáver no lo podemos comer. No tanto como arder. Simple la... La espada de fuego chocará ahí. Y se comenzará a generar. En cuanto se deshace de tu mano, al poco comienza a desaparecer ese fuego. Vale. ¿Cómo se llama? Ya se ha olvidado el castillo. ¿Cómo se llama el nombre del castillo? La sirobiela. La sirobiela. Iguali. Así se llama. Tu castillo se llama la sirobiela. Y bueno, pues... Comenzad. El momento es vuestro. Me aparto de la muchedumbre y me acerco a ello. Gracias. Los únicos valientes que se han dignado a participar. Bueno, visto lo visto, eran todos poblerinos. No creo que hubieran podido hacer mucho. Pero no sé. Aunque sea, al menos llamar la atención del bicho. Ya. Para distraerlo. Bueno. Hay gente que tiene miedo a estas criaturas. Es bastante comprensible. ¿Tú sabes la cantidad de gente que ha muerto más de ellas? Pero con miedo nos hacen las cosas. Si no, no se llega a nada. El miedo es lo único que mantiene con vida a la gente. Bueno. El valor a veces también. El valor... Bueno. Sí. Supongo que sí. Bueno. Encantado con acero. Me acerco y les... También les digo eso. Todo eso. Muchas gracias y yo soy Adalbrida. Siempre tan cortes. Mira a Andra. Para que se... Pesejaste. Ah. Le cojo la mano y se la beso y le digo... Buenas, yo soy Andra. Le miro con cara de mala leche. Les miro y le digo... Yo soy Pandi. ¿Sabéis si hay alguna cantina por aquí o...? Soy muy buena. No somos de esta ciudad. Hemos llegado hace poco. Bueno, si queréis... Podemos ir a buscar una taberna. Pero podemos buscar una... Juntos y tomamos algo. Sí, desde luego. Una buena cerveza. Si hay taberna, hay cerveza. ¿Cómo se llama la...? Es lo suyo. Aladrida. Adaldrida. Adaldrida. Le voy a llamar Ada. Ya está. Ada. Es nombre difícil, ¿eh? Y tú como... Llámame como quieras. La cojo del brazo en plan de... Vamos a buscar una taberna. ¿Tú como habías dicho que te llamabas? ¡Deteneos! Adaldrida. ¿Te puedo llamar Ada? Es más fácil. Ya no. Claro, llámame como... O que te voy a llamar Ada. Perfecto. Bueno, nos giramos porque nos ha llamado alguien. Disculpa. Estás... Bueno, no sé. Estás intentando los amas. Detrás vuestra... Ahora que... Que cuando Pandi y Dargus se han girado... Hay... Tres guardias. Los valientes y heroicos guardias de Drenadar. Protectores del llanto armonioso y de la sirobiela. Expertos en el uso de la alabarda. El arma insignia de Drenadar. Impuesta por Silmarón. Quien se dice que aparte de canciller... Fue en su tiempo capital general. Y junto a ellos... Hay... Una... Una armadura. Una armadura... Plateada. Una armadura de color... Del color cian. Más bonito. Más brillante. Que hayáis visto... Nunca. Es un azul muy claro. Y... Con... Detrás de él... Eh... Ondeando... Hay dos cintas... De color... Plateadas. Ah... Es... Ah... Que los soldados esos se llaman cintas plateadas. Ese parece ser su nombre. Solo uno de ellos. Junto a tres de los guardias. Él es el que os ha... Increpado. El que os ha hecho... El que ha llamado vuestra atención. ¿Desea algo? ¿Sois vosotros los... ¿Qué le pasa? ¿Sois los otros los evintrales que han acabado con el Averro? ¿No me ha abierto? Si no hubiera sido por vosotros, tu ciudad habría sido destruida. No es mía. No es de nadie. Pertenece al llanto armonioso. Nunca lo olvides. ¿Al llanto qué? ¿Sois? Debéis de ser nuevos viajeros. Agradecemos mucho vuestra ayuda. Mi compañero había... Se había intentado encargar de la criatura, pero... Y se gira la cabeza hacia uno de los puestecillos donde hay una armadura exactamente igual a la suya. Cubierta de sangre. Sin uno de los brazos. Hay gente cerca intentando atenderle. Parece que a tu compañero no le fue muy bien. Era novicio. Apenas llevaría un año en la formación. ¿Aís a los novicios patrullar o luchar solos? Y para que no lo acompañe alguien de más rango. No esperábamos que una criatura así viniese. El caso es que... Os agradecemos enormemente lo que habéis hecho por... Por este lugar. Aquí tenéis. Y os extiende una... Una bolsa. Ojo, la abre. Dentro hay muchas arcas. ¡Uh! Esta noche invita a la ciudad a cerveza. Digo, Andral, lo justo es que las dividamos. Por eso nos las vamos a beber entre todos. Pero... Parece bien, ¿verdad? Ahora. La cinta os mira y guarda la... Bueno, es enorme espada. No tiene funda. La siempre la lleva en la mano. La coge de la hoja. La sostiene desde la hoja. Se gira y se va junto a los guardias. Hacia el cadáver. Cerca del cadáver ya veis que hay elfos que han sacado machetes y armas y están cortando trozos de la carne. Esas criaturas suelen estar bastantes. Hay que cortarlas para comerlas. Es una criatura, es un manjar. Antiguamente me las comía yo. Íbamos a cazarlas cuando surcaban los mares. No sabrán igual que los crustáceos, ¿verdad? No, no, no. Desde luego. De hecho, podríamos ir, pillar un trozo y cocinarlo. La mayor cantidad de esa carne probablemente nos pertenezca a nosotros. Yo creo que estos aldeanos deberían de comer más que nosotros. No se les ve. No se ve un pueblo hambriento, ¿eh? Bueno, perdón, perdón. No, claro, claro. Empiezan a llegar ahora los refugiados de fuera. No es que sea un lugar pobre, pero es un lugar con mucha gente. Con las arcas que nos acaban de dar, no creo que nos haga falta, la verdad. Bueno, si en caso podría coger la mejor parte de la criatura. Siempre me han gustado los testículos de Averro. Ahí tú. Ahí tú y tus gustos raros. ¿Pandy? Todo para ti. Yo no quiero comer testículos de nada. Me acerco a la criatura y pregunto si puedo coger una parte. ¿Es usted quien ayudó a acabar con ella? Sí, sí, sí. Sería lo justo. Es su presa, al fin y al cabo. Necesitaría que un... ¡No! Se acerca uno de los... Un guardia. La carne es para la ciudad. La carne es para Erelasto. Tenemos que alimentar muchas bocas. Bueno, pero solo quiero coger un trozo, no es justo. Un trozo es la ración para una familia hambrienta. La guerra está trayendo mucha gente hasta aquí. Ah, muy bien, muy bien. Es compresible. Bastante con el dinero que os han debido de dar. Es compresible, tranquilo. ¿Cuánto nos han dado? Pues, ¿entro? Hay 25 arcas para cada uno. Puta madre, a bebernosla toda. No, no. A dividirla. ¿Quién quiere coger este saco de metal? Yo cojo mes 25. Perfecto. Meto la mano y cojo los 25. Y le hago así a ella en plan de... Vamos a algún sitio y estamos tranquilos de una vez. Y le hago a la chica en plan de... ¿Y tú, preciosa? ¿No quieres? ¿Estás gorda? ¿Se la ha bloqueado o algo? Te dice a ti, a Daldrida. No, no, gracias. Pero eso es justo. ¿Tú, 25? ¿O quieres bebértelo junto a mí? Pues, meto la mano y cojo los 25 de Diego. Yo los llevo. Vale. Vamos a ver. Me acerco a uno de los guardias y le pregunto dónde hay una taberna. El guardia... Pero deberíamos comer algo también. La taberna, la taberna. Sí. Hay una... Sí, allí. Bajando la calle. Cerca de... Justo al lado del fuerte de la guardia hay una. Y en la zona comercial debe haber otra. La de la zona comercial es bastante más grande. Sí, pero visto lo visto, si están llegando cantidad de gente por esas puertas, a lo mejor está todo esto aparrotado. Quizás no vamos a la zona residencial. ¿Se supone que hay una taberna aquí? ¿Y una taberna aquí? Sí, exacto. ¿Una en la zona residencial? Tabernas no son... ¿Cómo se llama esto? Donde paraba Don Quijote. No, no eran posadas. Donde paraba Don Quijote era... Una cantina. No, no me sale la palabra. Don Quijote paraba en sitios. Bueno, sí. Diríamos posadas, sí. Es una zona, un almacén grande. Donde si ven comida, bebida y probablemente refugio. Una especie de motel. No, es un motel. Es una posada, sí. No, vale, vale. Entonces, ¿qué? ¿Dónde vamos? ¿A arriba de la ciudad o a la entrada de la ciudad? Cerca de donde el fuerte de los guardias habrán guardias que... Quizá con el alcohol les saquemos algo. Pero espera, espera, espera. ¿Estás diciendo que vamos a comprarles alcohol a los guardias? Hombre, a los guardias, no. No, al lado de los guardias. Ah, vale, vale, vale. Pero yo no pienso pagar a ningún guardia para poder ser de a mi alcohol. No. Necesitas cerveza, Andral. Vamos. ¿A cuál vais, entonces? A la de los guardias. A la derecha. Muy bien. A la más cercana a la fuerte de guardias. Vamos a ella. El nombre... Sí, es que también está... O sea, cuando llegáis, es un almacén grande. Es un lugar lleno de... O sea, tiene como... Es un almacén, es varios pisos. Arriba parece que hay... Que debe de haber... Hay unas escaleras que suben y arriba quizá haya una zona de dormir o de apearse. Y abajo hay efectivamente una zona más comercial, una zona de compra. Hay algunas sillas, algunos bancos. Sirve, creo que sirve más o menos como para mercado y como para comprar suministros. Y si necesitas un este para subir arriba. De hecho, ahora que lo veis, parece que muchas de las zonas se han armado rápidamente. Como si las acabaran de poner hace poco. Con toda la carne de la criatura en tuyo. No, no. La carne de la criatura aún no ha llegado. Eso la tratarán y la curarán antes de servirla. No, busquemos una mesa y... Entremos, pillemos algo y subimos a las mesas. ¿Pero no te lo sirven en la mesa? ¿Veis una camarera? Una mujer que parece la camarera yendo de un lado para otro. El lugar estaba rotado, además. Tiene mucha gente. Cada uno de los... Hay dependientes y hay una mujer yendo todo el rato de un lado para otro atendiendo a las mesas. La brillo así de esta y digo... ¿Camarera? ¿Una mesa para cuatro? ¿No sois capaces de encontrarla vosotros? Aquella misma. Y señala una mesa para cuatro. Muchas gracias. Venga, Andral. Siéntate allí. Vamos, chico. Vamos, vamos. Se han dormido mis amigos. Vamos y nos sentamos. Os sentáis en la mesa. Perfecto. Y decidme, ¿vosotros de dónde venís? De ninguna parte, sinceramente. Vamos, andamos. Soy de una pequeña ciudad de Gigan. Pero... Bueno, yo soy procedente de allí, pero realmente somos viajeros. Venir, venir, no venimos de... Sí. ¿Pero estáis junto? ¿Qué podría decir? Sí. Sí. Soy... Se le ha ido a... Es que estoy con el portátil y aquí me va peor. Es que con el PC no tengo capa. No, no, no pasa nada. Entonces, eso. El problema. Somos pareja. Sí, somos una pareja un tanto extraña. ¿Tienes tú algún problema? No, 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 no. Desde luego que no. Me quedo mirando para otro lado en plan de... Yo me lío así. ¿Ves, Andral? Le pego así un codazo a Pandi en el costado. ¿Ves, Andral? En ese momento te das cuenta de lo... De la empuñadura. De la empuñadura de la espada que tiene... Que tiene Adaldrida. Que ha guardado, que ha enfundado. Es una... En la empuñadura es muy... Muy... Bonita. Desde luego. Es una... Una espada de buena manufactura, afilada y poderosa. Y en su empuñadura carga una espinela reforzada. Cada marca es en una hoja. Ah, cada marca en su hoja. Dime... Veo... Veo que portas una espada bastante impresionante. Sí, mi padre... Mi padre era herrero y... Y me la hizo cuando empecé... A utilizarla más. Ya que practicaba muchísimo. Tiene... La espada... O sea, si me quedo... Con la espada en su herrería. Y... Al final me construyó una propia para mí. ¿Me dejaría verla? Sí, pero... Con cuidado, por favor. Le tengo mucho precio. Sí, sí, desde luego. Le cojo la espada... De forma delicada... Y se la doy así. Y se la doy así. La de... La de... La de Vainer a Milo. ¿Tiene marcas, Ángel? Sí, tiene marcas en las... En la... En la hoja. Aproximadamente debe haber unas 10. Toca así a la... A la chica, a la camarera y dices... Cuesta cerveza, ¿verdad? Sí, dime. Marchando. ¿Has cumplido alguna... Alguna de las promesas? Eso no es asunto tuyo. Ahora vengo yo en segundo. Espera. Cuando ha pedido las cervezas, digo... ¿Y una vela? ¿Una vela? ¡Ah! No, no, desde luego, bueno. Disculpa. La en Vainer se la entrego. ¿Me habéis... ¿Habéis pasado por mucho vosotros? ¿O simplemente sois viajeros? Hacemos misiones aquí y allá. Cobramos por... Es básicamente... Es básicamente el... Básicamente el trabajo de un evintral. Intentamos ganarnos la vida de alguna manera. ¿A dónde os dirigís? ¿Por qué estáis aquí? Pues... Hicimos un trabajo en un pueblo que está también cerca de aquí. Y nada, ahora estamos buscando... Mientras hemos parado aquí, por si... Encontrábamos algo. Y... Y vimos lo mismo que vosotros. El... El monstruo de... Que estaba en el pueblo. Intentamos ayudar. Pero tenéis un trabajo... ¿Y vosotros? No, estamos buscando algo ahora. Hemos terminado uno hace unos días. Nosotros... Nosotros vamos... Enrique y Andrel. Nosotros vamos de camino a... La sirobiela. No sé cómo está hoy. ¿A dónde? ¿La sirobiela? La sirobiela. Haced los dos una tirada de exhibir conocimientos. Caldargus y Adaldrida. Exhibir conocimientos. Muy bien. Optia. Muy bien. Los dos... Eh... Ya lleváis aquí... O sea, ya habéis llegado... Ya habéis llegado... Llegasteis a este... A este lugar. A esta región. Hace... Algún tiempo, entre comillas. Y digamos que... Aún así, no es... O sea, no es desconocido. Es como... Hablar de la sirobiela... Es como hablar de... De... Eh... De la... Calla. De la Sagrada Familia. Es como hablar de un lugar antiguo. Es un lugar que existe. Un lugar que está en conocimiento de todos. La sirobiela es uno de los... Un castillo muy, muy antiguo. Que... De los reyes de hace miles de años. Y varios eones. Que... Eh... Está... Hundido en el mar. No está hundido. Sino que se encuentra... Eh... Sumergido a sus niveles inferiores. Y ya no se puede acceder a él. De hecho, la ciudad de Drenadar... Se encuentra alrededor de esa costa. Pero al castillo ya nadie entra. Nadie puede entrar. ¿Y a qué queréis ir allí? Voy a... Bueno... Creo que hay... Un viejo amigo al que... Al que tengo que visitar. ¿Podremos encontrar fortuna? Desde luego. Una, tesoro, vino, cerveza... Pero, ¿cómo vais a ir hasta allí? Y hablando de ese momento de cerveza, llega una mujer y os trae cuatro jarras de una cerveza negra, muy espesa. Cuatro jarras de madera, pegadas, de tablones que se escapan un poco las gotas. Y saca de detrás de su este una pequeña vela que te deja ahí. Ni siquiera tiene candí, ni siquiera tiene parte de hierro. Es solo una vela. ¿Cojo la cerveza y pego? Pego la vela en la... Al lado. La enciendo así. La en... La enciendo. Y de ese... Y de tu... Bolsillo. Sí, es algo que no lo han visto. De tu bolsillo. De tu... De tu fardo. Aparece esta pequeña criatura. Y digo... A comer. La criatura sale como despedida y llega a la vela. Se enrolla en ella y comienza a dar pequeños lametones a la llama titilante. ¿De dónde saliste? Con la cerveza. De mi bolsa. Y pego trago. Un brindis. Por matar al... A ver. Ahí está. Y para dentro. Le digo a Andrade. Me quedo mirando la cerveza en plan de... Esto está mal. Esto no... Esto no... Esto es cerveza. Mira a Andrade. Y digo... Si de verdad hay fortuna. Está un poco desagradable. Al menos con mi compañía. Efectivamente. La cerveza... La cerveza tiene un sabor muy fuerte. Es muy... Muy especiada. Es muy deliciosa. Menos para Andrade. Ya que sabe... Ya que... Ya que... A ti te sabe... Poco más... Poco menos que a agua. Poco menos que a agua. Poco menos que a agua. Es un lugar abarrotado. Está lleno de gente. Que se hace todas las mesas ocupadas. Hay gente de pie. Hay mucha gente cerca de los puestos pidiendo comida. Comprando. Si es que puede. Con pequeños... Con arcas. Narcas. Raciones y comida. Y solo está ella para atender a todos los comensales. Andrade. Díganme. Andrade. Bébete eso. Calla. Si yo le ayudo a usted a servir lo que haga falta. ¿Usted me proporcionará lo más fuerte que tenga? Que por supuesto que no. No voy a dejar que cualquiera se ponga a trabajar gratis. Paguen eso y váyanse. Hay más cantinas, dijo el guardia, ¿no? Andrade. Bébete eso. Has comido cosas asquerosas. Pero que cosas asquerosas. Si no he probado... Si... Si esto no sabe a nada. Taba cerveza. Coger las pelotas esas. Me la bebo un trago y... Ada, como habías preguntado... Igual hay un bote para entrar al castillo. Y atravesar ese lago. ¿Qué lago? Si es el mar. Bueno, el mar. Que sea. El mar, idiota el mar. Bueno, va. Deberíamos ponernos en marcha cuanto antes. Sí. Entonces, ¿no os importa que vayamos con vosotros? No, desde luego que no. Si nos acompañas tú, claro. No habrá ningún problema. Anda, el que está casado. ¿De qué? Y dispara... Y dispara... Me gusta el riego. Ya lo sabes. El pequeñín termina de comerse la llama y se queda rondando en la mesa, dando como vueltecitas. ¿Puedo apagar la vela? ¿Puedo apagar la vela? No queda vela. Vale. O sea, la vela queda ya derretida y sí. O sea, todavía hay hilo. Todavía la puedes reutilizar. ¿No has pensado en comprar una caja de yescos para este? ¿Teniendo fuego? No. También. Cierto es. Yo me... El bichito ese le digo, ¿de dónde has sacado esta cosa tan mona? Ya lo he dicho. De mi bolsa. ¿Pero cómo quede tu bolsa? Llega a ti y se te queda a Daldría así como cerca, en plan se restriega en tu mano. Ay, yo le acaricio. Está muy frío. Cuando lo tocas, a pesar que parece que tiene algo de brillo y fuego alrededor, está frío como si tocaras hielo. De hecho, quema un poco del frío. ¿Por qué está frío y si luego se alimenta de fuego? Tampoco lo sé. Pero salió de aquí, de este colgante. Te lo muestra el colgante de... Digo... Va, vuelve Chiquitín, que nos vamos. Deberías ponerle un nombre en condiciones. Chiquitín. ¿Josema? ¿Condiciones? ¿Un nombre en condiciones? O sea, cada vez que le llama Chiquitín, Dald... Yo qué sé. ¿Tú lo ves grande? No, pero tampoco lo veo. Me lo guardo. Además, es una... Es... Yo qué sé. O sea, no le pega Chiquitín. Luego se lo pondré. Deberíamos recoger raciones y recursos para el viaje. Armas, armas. Sí, queremos ir, tendremos que comprar comida. Vayamos. Todo el tiempo que perdamos. Todo el tiempo que me agastamos. Efectivamente, estáis ahora mismo en la hora doce. Vale. Ay, ¿a qué más le ha ido a la puta? No, lo he quitado sin querer. Ah, vale. Perdón. Estamos en la hora doce. Bueno. Voy a comprar comida antes de que se haga tarde. Aquí mismo puedes comprar comida. Pero aquí está lleno de gente. Nos están echando. Claro, apenas puedes salir para... Buscar otra taberna o otro sitio donde podamos dormir también. Bueno, pues... ¿Y en el mercado? Podemos volver a... Sí. No me parece mala idea. ¿Qué valen las cervezas? ¿Qué valen las cervezas? ¿Qué valen las cervezas? Eh... La... Dos arcas... O sea, sí, perdón. Un arca cada dos cervezas. ¿Un arca cada dos cervezas? ¿Por esto? ¿Por esta mierda? Andreal, te pago yo la tuya. Pero, pero, ya que estaba buena. Muy bien, pues, Pandi, quítate... ¡No, no! ¡No, no! Pandi, quítate un arca y... Y entre vosotros dos, uno se quita un arca. Pandi, me quito yo un arca y ya está. Que llevo el dinero de ella también. Muy bien. Le doy a Pandi. ¿Cuánto dinero tenemos en total? El que tengas más... El que tenías más 25. Yo tengo el tuyo ahora mismo. Yo tengo el mismo arca. Ahora mismo yo me he apuntado el tuyo. Porque lo había cogido. Vale, entonces, eh... Dardo, me iba a decir. Caldo, Argus, tiene... Tiene 50 arcas más las que tenía. Yo creo que no tengo arcas, ¿no? No, tú tenías cero. Ahora tienes 25. No, de duda. No, no, os las puedo dar a Pandi perfectamente. En plan de... Toma, puedes guardarla tú en la bolsa, ¿no? Mejor. Total, vamos juntos, así. Vale. ¿Qué haréis entonces? Yo quiero buscar una armería. ¿Cómo puedo comprar? Ya, si queréis, podemos separarnos. Y estamos aquí en... Dentro de otra hora. ¿De acuerdo? Eh... No puedo hacer acuerdo. Vale, pero... Podemos ir juntos al mercado también. Vale. A ver. Cerca del mercado habrá una armería. ¿O vamos al mercado? Vamos al mercado y luego a la armería. Muy bien. Iréis entonces al mercado central o a la zona comercial? Al mercado central, no. Al mercado central hay un bicho muerto. Bueno, exacto. O sea, a ver... También de verdad... De hecho... No, 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 no. Estabais en la otra. Estabais en la... Estabais aquí. Estabais cerca de la que estaba del fuerte de la guardia. Ah, pues vamos a... Yo creo que en la zona comercial tendrán relaciones. En el mercado tendrán comida para hoy. Vamos a la zona comercial, pues. Pues vais a la zona comercial, que son eso, pues... Callejuelas llenas de gente con... Pequeños negocios. Básicamente cualquier negocio que queráis buscar va a estar ahí. Venta de sapos. Venta de sapos. Porque es negocio legal y lógico. Va a estar ahí. Legal. No sé, no lo he pensado. No hay sapos en el mundo conocido porque hay lemacos. Yo quiero buscar relaciones. Vale, pues eso no hay ningún problema. Hay tanto almacenes como zonas más pequeñas. Comida ahora mismo están repartiendo bastante. Sí que es verdad que hay como mucha gente en los puestos de alimento y de suministros primarios. De hecho, si... Bueno, no. No vais al mercado central, así que no puedo decir esto. Simplemente en las zonas comerciales sí que hay eso. Hay como almacenes, cargados de gente. Hay un montón de gente. Veis gente bien vestida, gente mal vestida. Gente que carga un este y tal. O sea, un carro con tal. A lo mejor hay alguno con un lomo tan que lo va llevando de un lado para otro. Yo quiero entrar a... Sí, pues qué quieres comer y qué quieres comprar y lo comprarás. Pues... ¿A cuánto tiene usted las raciones? El precio es el mismo. Una arca, una ración. Eso en todo el mundo conocido en general. Vale. De momento, mientras no... Aunque he visto lo visto, probablemente se suban los precios dentro de poco. ¿Dijiste tres raciones al día o dos? Dos raciones al día por persona. Le pregunto... ¿Cuánto tiempo piensas que estaremos ahí? No lo sé, pero... Yo no quiero pasar hambre ni... Comer cosas raras otra vez. Pero si no hemos comido nada raro nunca. A ver, sí. Andral, o sea... O sea, tú te das cuenta... Tú eres lógico como para saber que el bicho este... El airyac no era una cosa normal. Yo compro diez cuadras. Sí, sí, pero que no es una criatura completamente desconocida para ti. O sea, que sabes que esta cosa no se come. Que tú puedas hacerlo no significa que seas completamente ignorante. O sea, sabes que algo raro pasa contigo. Ah, vale, vale. O es una cucaracha, tío. O sea, no tiene sentido lo de... Nunca hemos comido nada raro porque sí que es verdad que... O sea, tú lo sabes. Tú sabes que es raro. O que sea capaz de... Que no te es el sabor de nada. Vale, pues yo quiero comprar... Veinte raciones. Muy bien. Yo compro otras veinte. Pues restaros las arcas pertinentes y apuntaros la comida que habéis recibido. Yo compro quince. Lo mismo. Me lo pongo en la mochila, ¿no? Sí. Añadiros al inventario o... Está rayado. Sorry. Muy bien, ¿algo más? El hombre... El hombre... El hombre os agradece. Muchas gracias. Será mejor que... Será mejor que... Que... Si podéis... Veo que sois evintrales. Si podéis... Ayudarnos de alguna manera con... Con toda esta gente. Si podéis de alguna manera... Ayudar a... No lo sé. Hablad con... ¿Dónde podríamos ayudar? No lo sé. Si habláis con la guardia o si vais a Adlerau... Ahí quizá necesiten ayuda. Vale. Pues perfecto. Primero... Nos acercamos primero a la armería y luego vamos a la guardia. Vale. Muy bien. ¿Sabe, caballero, dónde hay una armería o dónde vende...? Sí, sí. En dos calles más hacia... Más hacia la izquierda. Hacia el sur. Pero es una armería muy... Muy pobre, ¿no? Aquí... Una herrería apenas... Básicamente es para... Arturujos de metal. Vende clavos. Objetos que necesitemos, pero... Quijadas para los caballos. O sea, quijadas. El arnés es para las monturas, pero... No creo que tenga muchas armas. No mejores que las vuestras. Ah... Entonces, nada. Muchas gracias. Tendré nadar, sí que hay. Sí que habrá herreros. Mejor. No, sí, desde luego. Siendo la capital. Vale, pues... Vamos con los guardias a ver... Qué nos dicen de... De organizar a la gente. Llegáis hasta... ¿Vais a ir entonces al fuerte guardia? Vale. En todo esto ha pasado otra hora. Es la hora 13. Vale, pues llegáis hasta las puertas del fuerte de la guardia. Donde en las puertas hay un montón de gente. Hay muchos refugiados. Pues... Hablando, pidiendo. Hay guardias. Y en lo alto del fuerte, que no tiene que ser un lugar muy alto, un torreón no muy alto, hay dos hombres mirando de siempre desde lo alto, armados con lanzas y con cintas azules. Desde un azul claro, oscuro y dorado, cayendo por su espalda. Con armaduras bastante ornamentadas y muy bonitas. Seguimos caminando, ¿no? O sea... Vamos a ver si encontramos algún gobernante o algún capitán que nos pueda decir qué tenemos que hacer. ¿Qué queréis? ¿Entrar dentro? Claro. Están las puertas cerradas porque hay un montón de gente delante. ¿Intentando entrar? Intentando, pues... Si escucháis lo que dicen, son refugiados. Están pidiendo... ¡Dadnos asilo! ¡Asilo! ¡Lugar! Necesitamos comida. Mi mujer se muere de hambre. Lo hemos perdido todo. ¡Por favor! Aquí en el fuerte. Vienen los hombres. Los hombres de cuero. Sí, en la puerta. Justo en la puerta. ¡Vienen los hombres! ¡Vienen los hombres del oeste! Los cintas azules los podemos ver y podemos hablar con ellos. No, están en... Como en la... Están en la balto. Vigilando. Están mirando desde arriba al pueblo. Caballeros, amontenándose en la entrada de la única guardia del lugar... ¡Que hemos hambre! ¡Comida! Necesitamos refugio. ¿Tú crees que hablando con una turba así vas a conseguir algo? Necesitamos comida. ¡Socorro, mi hijo! ¿Ves que alguien levanta a un bebé? En un... En una manta. ¡Mi hijo, mi hijo tiene hambre! ¡Mi hijo tiene hambre! Pandi, ¿me puedes aupar? Pandi, me agarra. Eh... Y me aupas así. ¿Para qué? ¡Aupame, aupame! ¿Para que te coman los que tienen hambre? No, 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 desde luego que no. Si tiramos una ración detrás de la turba se girarán a ver si se pueden comenzar, ¿no? Pero bueno, cabrón, eso es como... Eso es como cuando tiré un subos en mitad de... ¡Tás peo! Pero bueno. Aupame, quiero... A ver si logro hacer que me escuchen. ¡Mira, mira! Lo cojo de la cintura. Yo subo. Pesa mucho, Andra. Le pesa bastante. Como que pesa bastante. He cogido a Lissandrin. Bueno, bueno, no. De hecho, no. Pesa... ¿Te parece que pesa menos que Lissandrin? ¿Ahora peso menos? Me estoy muriendo por dentro, macho. Te estás vaciando. Me pongo... Me pongo... Me pongo los pies en los... En los hombros de Pandi. Y me apoyo un poco ahí en la cabeza. En plan de intentar mantener el equilibrio. Y grito... Eh... ¡Gentes del lugar! Deberían dejar a la guardia... Hacer sus tareas. Aquí... Nosotros salvamos a la ciudad de... ¿Cómo se llama la criatura? Nosotros matamos a la Berro. Queremos entrar para hablar y poder saber... ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para mejorar todo el sistema que hay? ¿Por todo lo que está pasando? ¿Quién es ese? ¿Qué está diciendo? Es el Evintral. Él mató a la Berro. ¡Fuera los Evintrales! Los Evintrales no los traen más que desgracia. Se comen nuestra comida y se llevan el dinero. Él nos ayudará. Él nos ayudará. Él nos ayudará. Él no nos ayudará. Y las amenazas son muy dispersas. ¡Dejad de pasar! ¡A que se ve! ¡Esperen como todos! ¡Tenemos hambre! ¡Mijo, mijo! Conseguiremos comida y sitio para todo el mundo. Pampeo un grito y digo... ¡Callaos una puta vez! Y dejadnos pasar. Vamos a ayudar. Eres un enano. Eres un enano, Darwush. Tiene ese... La mala leche no me sobra. Ya. A los huevos. ¡Eh, vosotros, alborotadores! ¿No estáis ayudando? Dice uno de los guardias de detrás de la verja. ¡Largaos! ¡Largaos de aquí! ¡Que solo tenemos que entrar! Y verás cómo te ayudamos. Y entonces se acerca... Eh... De... Caminando... A vosotros... La... Cinta plateada... De antes. Venid. Acompañadme. ¿Ves? Si es que si no fuera por mí... Y salto al suelo. Lo engancho. Lo bajo. Sí, fue un bueno. Gracias. Ha sido una mala idea. O sea, os saca como de la zona. O sea... De hecho, os saca. Os aleja de la... De la fortaleza. La vuestra ha sido una mala idea. En el... En el... El capitán de... De este lugar... Nos ha llamado a nosotros... Para que... Vengamos. Esas dos cintas azules no deberían estar ahí. Ah, pero... Pero hay más... Hay más lugares de guardia. O sea... O los ha llamado a otro lugar. No, os ha llevado como a alguna callejuela. Ah... Pero vamos a ver. Sí. ¿No podemos hablar con el capitán? Capitán... Los capitanes de la guardia apenas tienen potestad. Por eso han llegado a las cintas. Nosotros... Nosotros somos la... No sois de aquí. No lo deberéis saber. Nosotros somos la... Las hebras. Las cinco hebras. Las cinco órdenes de las cintas. Son la... Los que dirigen todo lo que sería el gobierno del lugar. Estamos a las... Estamos a las órdenes de la reina. Eso sí. Tu forma. Tierra entera. Perdón. Dragus, dime. Dargus. Puedo usar... He venido para hacer negocios. Y sacarle información. ¿Qué hace? ¿Qué hace eso? Hombre... Bueno, supongo que te tengo que preguntar a ti. Hombre, te lo está... Te lo está... Pero qué... Me la tirada. ¿Qué hace? Ah, bueno. Sí. Sí. Pero es sobre esta ciudad. No sobre esta región. Pero bueno, sí. Digamos que tú esto lo sabes. Es que las cintas... Hay una... O sea... Son las cinco hebras. Un momento. Que son las cinco hebras. Que son las... Cinco órdenes de caballeros. Que son la... La mayor... O sea, no es gobierno. Es simplemente órdenes de caballeros que viajan por... Por toda la región. Y... Y son los que se van a encargar de organizar y tal. En este lugar no hay una... A lo mejor hay un gobernador y tal. Pero tiene que ser algo... Un rango mucho más militar. Y desde luego si os dice que... Desde luego cualquiera de las cintas tiene más potestad que... Que ellos. Pero... ¿Todas las cintas están al mismo rango de nivel o hay un...? No, no lo sabes eso. Vale. Y dígame una cosa. ¿Usted forma parte de eso a lo que llaman... Llanto armonioso? En ese momento cuando dices eso... Agacha la... Agacha la cabeza. Rápido. Y hace así un símbolo con un gesto. Pasándose la mano por el rostro. Como si se estuviera santificando. No mencionéis al llanto armonioso. No enfrente de mi presencia. No mencionéis a la sagrada divinidad de Drenadar. El llanto armonioso fue la que creó a las cintas. De todas formas... No... Tengo que irme. Mis compañeros me llamarán y todavía tengo que ayudar a mi amigo. Espera. Solo una última pregunta y te dejaré en paz. ¿Has dicho que hay una reina en Drenadar? Sí. Bueno. Es la... La gobernadora. La gobernadora de Drenadar. Pero... ¿De dónde proviene? ¿Quién la eligió? A ver. Los gobernadores... O sea, no es la reina de los Isur. No es la reina de Yiga. Los gobernadores... El gobernador de Cuarta. ¿Te acuerdas? Pues es como el gobernador de Cuarta. Es el tío de la región. Es el gobernador de la región entera. Él se encarga de la ciudad de Drenadar y de los alrededores. Espera. Te digo el nombre. Día Cayel. Día Cayel es la... La gobernadora de Drenadar. Pero... Como... Tal como vosotros podéis ver, ahora mismo todo el mundo está muy... Muy atareado. A vosotros os debo la vida y por eso me he detenido a hablar con vosotros, Evintrales. Más este lugar... No es normal que un averro suba el río. Tanta distancia. Este lugar... Esta región. Este lugar. Hay voces en la sombra y... Hay gentes... Que están tramando algo. La guerra no es lo peor que le puede pasar a esta región. Pero desde luego es lo más inminente. Confío en... Confío en vuestros viajes. Pero... Intentad hacer el menor ruido posible. Seguramente podáis encontrar trabajos... En algunos... Aquí o allá. En Drenadar... Probablemente requieran... Más ayuda... Que aquí. Vale. Ahí... Vale. O sea, a ver si hay... Bueno... Es que claro, el tío ya se ha ido, ¿no? No, está ahí, está ahí. Pero está como para irse. O sea, tengo que ir. Mi compañero me necesita. ¿Hay alguna biblioteca en la ciudad? Aquí no. En Drenadar. ¿Dónde podría conseguir un mapa? No lo sé. No soy de aquí. Lamento. Debo irme. Gracias, gracias. Vale, pues... Mapa... Mapa... Mapa puedes imaginar que... Que puedes conseguir uno. En algún lugar... Habrá... En alguna tienda de escriba o algo así... Habrá algún mapa. Conseguimos un mapa para saber ubicarnos más o menos en... Lo que es el territorio. Andral, es buena idea lo del mapa. Volvemos al tabernero. O sea, al tabernero al... Al mercado. En algún momento... En algún momento de vuestro viaje habréis podido ver... Un... Aquí. Vale. Un lugar donde... Un lugar de venta de tinta y de papel de escritura. Vale, pues vamos ahí directamente. Vayamos allí. Muy bien. Lo hacemos narrativo. Simplemente... Os piden cinco arcas por el mapa. No os pago yo. El mapa es... Actual... O antiguo. Los mapas se renuevan cada mucho tiempo. Pero... Yo le pregunto al tío si tiene un mapa... Tienes un mapa... Es el mapa más actual que existe. Ya, pero también me gustaría... Conseguir un mapa antiguo. De la región. Mapa antiguo... Y se va hacia atrás. Eh... ¿A qué se refiere con antiguo? ¿De qué eon? Del... León de... El legado del rey fénix. Se va atrás ahí a rebuscar. Vamos a ver... No tan antiguo. Lo siento. Las mesetas cambiaron mucho. Vale, de acuerdo. Bueno, al menos tenemos el mapa actual. Pero... Conseguir un mapa de... De ese nos vendría bastante bien. De todas formas... ¿Qué es lo que quiere saber? Y os... Yo quiero... Quiero saber cómo... Y os enseña el mapa de la región de Drenadar. Bueno, pero eso ya es nuestro, ¿no? Ya lo tenemos de por sí. Como objeto, sí. Eso ya lo tenéis. Nosotros estamos... Allí abajo del todo. Abajo. A la izquierda. Y lo que está allí en el... En el agua... Es el castillo. El que hay al fondo es la sirobiela. Vale. Me estás diciendo... Lo que está al lado de... De la montaña... De la única montaña gigante... Aquello es lo que yo creo que es. No sé. ¿Qué crees que es? Donde estaba... Hierbajo y sus colegas. ¿Qué? De parte de mi lore, digo. ¿Qué? Donde conseguí los poderes. Ah, no. Ni de coñísima. ¿Eso no está en esta región? No. Joder. Eso está a tomar por el culísimo. Eso fue cerca. Eso fue en el territorio de los humanos. Creo que nos pilla aquí todo, coño. Sí, sí. Tanto. ¿Quién me ha dado las cinco arcas? Soy yo. Muy bien. Ya no sé, quizás. Caray. Entonces, ¿vamos hacia allí? Sí, sí. Lo que tendríamos que hacer es llegar a la cirabiela, pero... No sé. Si... Si han fundado una... Bueno, sí. Drenadar estaba, coño, antes. Drenadar estaba. Drenadar rodeaba a la cirabiela. Ah, pero antes no había... Antes no estaba ese mar. Cuando tú estuviste, no. Cuando tú estuviste, no. El mar estaba, porque el mar es el océano. La cirabiela chocaba contra el mar, pero ahí había una parte de tierra. Desde... Mira, de hecho, tú sabes que esa isla y ese meandro, o sea, ese delta que hay a la izquierda, no eran... Espera, lo voy a enseñar para los jugadores también. Para los que vean. Este... O sea, este delta y esta isla eran tierra. Eran el linde con el agua. Pero tú no sabes. O sea, cuando tú te fuiste, la cirabiela estaba perfecta. Caray. Tú lo que has visto por ahora te piensas que está perfecto, ¿no? Se supone. No, no, no. De una coña, o sea... Lo que está diciendo él, o sea... Lo que es la isla y la extensión esta de terreno verde. O sea, todo eso era... Estaba chocando ya contra el mar. Ahora lo que ha hecho el mar es avanzar. Caldargus y Adaldrida... Eh... Os quedáis mirándole extrañados. Porque de lo que está hablando este hombre es de cosas que ocurrieron hace miles de años. ¿Y cómo conoces todo eso? Uno ha vivido lo suficiente como para poder sorprenderse del cambio del terreno. Pero... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto llevas recorriendo este mundo? Eh... Espérate un momento. Saca la calculadora. Sí, sí. Saca una calculadora. No, no lo sabes. ¿Cuánto es...? No, no lo sé ni yo. No me preguntes. No lo sé ni yo. Vamos a ver. No puedo ser tan preciso. ¿Cuánto es un eón? Es que cada eón tiene una duración distinta. Pero tú... Pero tú... Espera, te lo voy a decir. Tiene sentido. Cuando tú te fuiste... Tú estabas... En el quinto eón. ¿Y estamos en el...? Décimo. Hace por lo menos... Cinco eones que no... Que no pisaba estas tierras. Madre de oído. Sí que tienes años, sí. Pues te cuidas muy bien. Ay, gracias, preciosa. ¿Te pones alguna crema o algo? Lo raro es que lleve algo encima. Normalmente solo estás desnudo. Testiculo de a berro. Eres un elfo extraño. Así que... Si nos vais a acompañar... Lo justo sería que os contara toda la historia. Bueno. Pero... Al final... Vamos... A entrenador... Ok. Sí, sí, claro. Vamos a emprender el camino. ¿Iréis entonces hacia Drenadar? Sí. Muy bien. Pues salís de... Salís de... A ver, un momento... De Erelasto. Salís de Erelasto. Y... Veis que a las puertas de Erelasto, nada más salir... Ya hay mucha, mucha, mucha gente que se ha empezado a aglutinar. Se ha empezado a... Ha montado los carromatos. Y ha montado algún parapeto. Alguna tienda. Y están... Hay bastante gente... Eh... Que ha empezado a... A refugiados. Que han empezado a conglomerarse ahí fuera. Hay personas que están dejando sus... Eh... Comidas. Sus... Los animales con los que escapó. Hay gente que ha conseguido montar alguna suerte de tienda. Y... Desde luego hay gente que ya se está peleando. Hay personas que se están... Están pegándose a algún centinela. Los centinelas, de hecho, no... No salen fuera. Porque no es su jurisdicción. Pero en algún momento... Estos nuevos suburbios de refugiados pasarán a ser problema de... De... De este lugar. Pasarán a ser problema de... De Erelasto. Salís... Y... Supongo que habéis dicho que camináis... Eh... Bueno, podemos abrir el mapa. De hecho, vamos a ir al mapa. Al verdadero mapa. De la región de Drenadar. Recordad, 40% de... Bueno, 40... Al 80... Si bajáis abajo a la izquierda, al 80 está bien. Vais a ir hacia el norte. Imagino, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya tenemos el mapa. Ya lo puedes quitar todo. No lo voy a quitar todo. ¿Por qué? Vais a ir hacia el norte, ¿verdad? Sí, por el camino, ¿no? Claro, claro. Sí. El que va... El que va... Cerquita del río, supongo. Pues vamos a ir abriendo parte de... Claro, nosotros tenemos el mapa, no la claridad. Parte de ese camino. Pero el mapa lo de... Pero se supone que es el más actualizado. Pero... Igual... Desde hace cuantos años. Claro, claro. Ahí está la cosa. Llegar hasta el... Perdón, llegar en el... Bueno, en este camino... Pues eso. Consumiréis... Las dos raciones de hoy. Digamos que una ya la habéis consumido. Hoy tenéis que consumir una ración cada uno. ¿Vale? Vale. Una más. Quitaos todos una ración. Y... ¿Andal, tú la llevas? No, me la llevas tú. Vale. Tú eres mi mula de carga. La mula de... El panda de carga. Le das de comer lo que sea. Que sabe a... Para Andal, sigue sabiendo absolutamente nada. Y... Llegáis a un lugar... Cuando lleváis ya unas cuantas horas de viaje. Siguiendo el río, según este camino. Llegáis a un lugar... Algo así, pues... Como he dicho, todos son como mesetas. Siempre hay como elevaciones del terreno. En llanuras doradas. Pero yermas. No hay grandes masas de bosque. Aunque ya a lo lejos ya podéis ver... Que hay una especie de masa verde más grande. Las montañas... Muchas de ellas son muy escarpadas. Muy puntiagudas. Muy... Escabrosas. Y algunas son algo más... Más llano. Más... Más... Yermo. ¿Estos son los arcos de luz que siempre dices? Sí. ¿Por qué no? Los arcos de luz que cruzan el cielo iluminándolo. Hoy es una... Hoy digo, muy nuboso. Y... Ya se está... Pero los arcos de luz están empezando a apagarse. Ya se ha hecho un poco de tarde. Ya no brillan tanto. Y... Cuando habéis estado caminando unas cuantas horas... Eh... Empezáis a escuchar... Llegar cerca de... Un lugar... Eh... Que está alto respecto a otro. O sea, como si fuese una especie de... Pasillo de roca. Cerca del río. Eh... Detrás de unas rocas escucháis... Un sonido. Un sonido monótono y repetitivo. Ssss... 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 ¿Qué se supone que es ese ruido? No lo sé. Pensaba que sería uno de vosotros gastando una broma. No. No comprendo ese sonido. ¿Vamos a mirarlo? Sí. Vamos hacia allí. No hace falta que os vayáis de allí. Desde el propio camino lo veis. Y lo que veis... Es esto. Un pálido y delgado elfo. De rostro anguloso y cabellos largos y finos como la paja. Ataviado con un negro y ornamentado atuendo con decoraciones doradas. Carga en su costado. Villales y frascos llenos de vísceras, tripas y sangre. Su voz es grave y quebrada. Como si omitiese sílabas en las cuales aspirase. Porta una pesada hacha de hierro. Que el pasado pudo pertenecer a una puerta. ¿Un hacha de una puerta? Ya. Como si el trozo de hierro hubiese sido de un portón grande. Ah. Ya. Silencio. Ya. No habléis más. Ya. Veis que está cortando criaturas. Desde donde estáis podéis ver. Lo tendréis como a 50-60 metros. De donde estáis veis que está en un campo. Donde no hay hierba. Donde no hay nada amarillo. Está como muy yermo. Con varias rocas. El hombre está golpeando con su hacha. Y partiendo por la mitad y en trozos. A varias bestias tumbadas. Varios monstruos extraños. Le escucháis. Le escucháis porque su voz pese a ser quebrada y rota. En este silencio de la noche se escucha. Porque es grave y potente. Ya. El silencio. Ya. Silencio. Deberíamos. Acercando. No lo sé. Golpe de hacha en la cabeza y la parta. Se agacha y con el cuchillo comienza a rascar. A ver. Parece un señor extraño. Pero tampoco está haciendo nada. Solo está cogiendo criaturas. Simplemente es un cajón. Además. ¿Qué preferiríais? ¿Me veis lo que soy? Ya. Bueno. No pasa nada. No. Pero un Karum es. O sea. No es una bestia. A ver. Son raros en las ciudades. Pero no es que seas un animal. No hay osos en el mundo conocido. Simplemente estás tú. No es que te vea como una presa. A ver. Sinceramente. Preferiría tenerlo al lado. Que de golpe me apareciera de la nada. Andran. Si quieres acercarte. Yo estaré aquí. No por si acaso. Si necesitas ayuda iremos. ¿Fandy? Vamos. Los dos. Vale. No te dejaré solo nunca. Comienza. ¿Veis cómo? Comienza a arrancar tripas y las guarda en viales de cristal. Disculpe, caballero. No ceja en su actividad. Caballero. ¿Os estáis yendo hacia él? Sí. Sí. Al lado, supongo. Tiradme discernir a realidad. Verás tú. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dos ochos. Vale. ¿Podemos tirar desde lejos yo? Sí, sí. Tú con un... Sí, claro. Tú con un menos... Menos tres. Nada. Una niña se enciende sobre ti. Miedo me da. Andral. Justo te giras... ...para gritar en el momento en que Pandi pisa un gigantesco cepo. que inflige 11 puntos de daño al cerrarse sobre su pierna, no digo pata, digo pierna, ha subido hasta tu muslo y se cierra con fuerza. Ojo, la espada quebrada intento abrirlo. El daño te has quitado, ¿no, Pandi? No, 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 voy. Pues quítatelo. ¿Puedo usar Overwatch en el cepo? ¿Qué hace Overwatch? Sí, pero cuando vaya a recibir uno de mis aliados de daño, puedo disparar al atacante inmediatamente. Desde esa distancia y disparar al cepo está jodidito. Bueno, a ver, pero para romper... No, o sea, no lo romperías. No, crítico. Andral, hazme una tirada de fuerza. Andral, socorro. Abres el cepo, un cepo de hierro colado, que no termina, o sea, las partes del cepo no son pinchos, son, es como, que simplemente está, o sea, es como romo, el cepo es como liso, liso, claro, sí, sí, pero con una, pero con una fuerza impresionante, que es por eso que ha apretado con tanta fuerte el muslo de Pandi. De hecho, te cuesta mucho abrirlo, la bisagra es muy fuerte, tenías que ayudar de la espada, pero consigues sacar a Pandi. Y es en ese momento cuando os dais cuenta de que este hombre se está mirando. Todavía va, todavía a unos 20 metros. ¿Este cepo es tuyo? Sí. Te estábamos avisando de que veníamos hacia ti y no se te ha ocurrido decirnos que tenías un puto cepo aquí al lado. Aquellos que salen de los caminos se enfrentan a las bestias. Y aquellos que salen de los caminos son bestias en sí mismas. Gira así la cabeza, va. Vos me recordáis a alguien. ¿Nos vas a ayudar o nos vamos nosotros mismos? ¿Qué queréis de mí? Mínimo una ayuda, ayúdame a llevar a mi compañero hasta arriba, hasta el camino. ¿Ha bajado solo? ¿Podrá subir? Ya, pero estás así por tu ocupación. Sobre todo si te ayudan el enano y la elfa de ahí arriba. Y bueno, no tendrás algo para... Claro, tienes un carruaje cercano para poder transportarlo hacia una... No, una poción o algo para mi herida. Exacto. O sea, saca un vial de su túnica y te lo lanza. Cae, o sea, lanza 20 metros. Cae muy lejos, cae cerca, claro, cae a tu lado. Cuando lo miras es un vial pequeñito. No parece una poción de resurrección. Dentro hay una tira roja. Está flotando en sangre. Quizás sea una hebra de carne o algo parecido. Lo cojo y le pregunto, ¿y qué es? Tómatelo. Y tu herida sanará pronto. Probablemente. Se vuelve a agachar y continúa su faena. Andral, este hombre no nos quiere hacer daño. Nos podría haber lanzado el hacha y contarnos a los dos. Te ha roto una pierna y no te quiere llevar el camino, ¿sabes lo que quiero decir, verdad? Me la he roto, no te diré por tu culpa, pero por culpa de los dos. ¿Por mi puta culpa? ¿Por qué? ¿Qué pazo de mierda? Nada, nada, nada. Me lo debo. El sabor es horripilante, el sabor es vomitivo, el sabor es asquerosísimo. Sabe a carne podrida y es asquerosísimo. No me cura nada, ni nada. No, no, no sientes nada. Esto no le está ayudando en nada. Esto está malo. Este hombre... ¿Te puedo chupar la cara? Pero bueno. Este hombre deja... Termina de desollar, o sea, de sacar lo que parece que le interesa de ese último cadáver. Levanta su hacha y se dirige hacia vosotros. Ojo al arma. La espada de doble filo empieza a dar vueltas y la echa con el suelo. Templanza. Yo me estoy quitando ahí. Templanza. Yo voy preparando la mano por si acaso. Templanza, elfo. No todo el que deambula es tu enemigo. Ni todo el que parece amigo es amigo. No soy tu amigo. Pero que tampoco es tu enemigo. Empieza a aprender eso. Decidme, ¿quiénes sois? Refugiados, no. Eso está claro. Mi nombre es... Andral Solomari. El rey fénix. Su mirada es impasible. Y este es mi compañero, junto a aquellos dos de allí. Vamos en viaje hacia la Sirabiela. Hacia mi entuburreiro. Qué curioso. Que el nombre de tus compañeros no sea importante como para que solo te presentes tú, monarca. Antes decías que me conocías. No. Tu rostro me era familiar. Qué egocéntrico debes de ser para pensar que todo gira alrededor de ti. Qué creído debes de ser para pensar que la historia de los demás no es más que un cuento alrededor de la magnífica historia del rey del pasado. ¿Intentas provocarme? Nada más lejos, elfo. No intento nada. Sois vosotros quienes habéis venido a este lugar a importunar mis cepos y mi lugar de caza. Sois vosotros los que habéis venido exigiendo sin que yo os invitara a venir. Simplemente venía a preguntarte, ¿dónde hay una ciudad cercana? Nada más. Ridículas excusas para alguien que ha comprado un mapa. ¿Y tú cómo sabes eso? Ten tus ojos, elfo. Cuida de tus amigos. Pues quizá en el peor de los momentos ya no cuentes con ellos. Y sobre todo, siempre mira cerca tuya y con un golpe seco golpea con el mango del hacha, la parte baja, justo delante tuya, donde otro cepo se cierra sobre el mango del hacha. O sea, apenas escasos centímetros de donde tú tenías el pie. Levanta el hacha, se gira y comienza a caminar hacia las mesetas. Veo un grito y le digo, ¿estáis bien? No bajéis, no bajéis. Pandi, ¿puedes levantarte dentro de lo que cabe? Estoy de pie. Cogea, cogea mucho, necesita tu ayuda. Exacto. Pon la mano aquí y le intento a un parro entre lo que cabe. ¿Te acuerdas por dónde hemos venido, verdad? En plan de los pasos que hemos dado. Sí, están mis patitas marcadas. Vale, pues sigamos. No, la verdad es que no. Pero ahora que vais con cuidado, los cepos se ven. Lo que pasa es que antes no sabíais que estaban ahí. Uno no se mete en un lugar pensando que va a haber cepos. ¿El puto Tiago Lehmann ese? No, Tiago Lehmann era el dibujante. Ah, coño. Bueno, pues se puede llamar Tiago Lehmann. No se llama, sí. ¿Cómo se llama? Buena pregunta. ¿Por qué no la has preguntado? Aguento. Sigamos el camino o... Llegáis hasta Caldargus y hasta Adaldrida. Ahora vengo yo. Segundo. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te pasa, Pandi? Un cepo. Casi me cazan. ¿Cómo que un cepo? Ya os hemos dicho que no deberíais haberos acercado a ese hombre. Lo peor es que nos ha... Ayudado, en teoría. ¿Te encuentras bien? O sea, por el frasquito que te has tomado. Ah. ¿Me toca la barriga? Sí. ¿Seguro? Más allá del sabor, tú no sientes nada, Pandi. Estoy bien. Pero nada de nada, Pandi. Un corte, por si acaso. Ah, bueno. Estoy cojo. Por si no te has dado cuenta. Bueno, sí. Deberíamos hacer una hoguera, descansar y... Y mañana... Todavía no es de noche. Todavía es de... Pero vas cojo. Ah, ya, ya. Podéis descansar. Podemos andar un lato. Chacho, que vas cojo. Pero... Puedo andar. Vale. Soy un panda. Bueno, pues... ¿Quieres otro palo para...? Perdón. Mi bastón de su hora. Vale. Andamos. Y cuando empiece a hacerse de noche, ya acampamos y todo. Y que descanse. Porque si descansamos ahora, anochecerá también. Entonces no podremos movernos. Será peor. Está... Estad atentos. A ver si podemos encontrar algún lugar donde refugiar, ¿no? Es lo que haréis. Vamos. Si seguimos el camino, aunque sea lento. Muy bien. Pues seguís el camino algo más despacio, por lo que vais a tardar una hora más. Y... Vamos a volver al mapa. Y a poner una música menos tétrica. ¡Ahora de apartado, no! ¡Tira de mi destino! No ha sucedido... No ha sucedido nada serio, ¿no? Aparte de subir y contar un poco. A ver, nada serio. Casi pierde una pierna. No, pero ¿qué quiere decir? Te he ido al baño. No, no. ¡Ah! No. Pues... Llegáis al final a ver un... Un bosque. Un bosque grande. Un bosque que abarca todo cuanto veis. No obstante, ahora es de donde estáis. Veis que el camino es más o menos recto por una parte baja. A la derecha tenéis una montaña... O sea, esto es una montaña grande. Más o menos se ve grande. Y al fondo de lo que sería por aquí, sí que llegáis a ver ya mejor la sirobiela. Siguiendo el camino, imaginaos que ese camino es recto. Al fondo está la sirobiela. La podéis más o menos ver desde aquí. Es como una línea recta. Continuáis avanzando y se hará de noche cuando lleguéis a este lugar. Un portico. Un portico del llanto. Un portico no, es portico, pero bueno, actúa la tuya. Portico. El portico. Es de noche. Está oscuro. Y aún así, podéis apreciar la belleza de este lugar. Dos gigantescas figuras élficas. De un hombre y una mujer se miran y cubren la entrada al bosque. A un valle gigantesco. Que es la única zona que habéis visto que es una entrada a este bosque. Ya que el resto de la linde del bosque se encontraba en altibajos y con árboles casi imposibles de atravesar. No había visto esto. Hazme una tirada a discernir la realidad. Andral. ¿Yo? Vosotros, Caldargus y Adaldrida. Tirada de... De... De exhibir conocimientos. Y yo de no cojear. Tirada de no cojear. Tirada de curarme dos, por favor. Andral. Perdón, Adaldrida. Tú primero. Tú... Sabes... Porque cuando vinisteis a esta región, tú te encargaste de preguntar y de informarte. Por eso sabías lo de las cintas. Más que tu pareja. Más que Dargus. Sobre el lugar, sobre la región, sobre su historia. Y sabes que te dijeron que había un pórtico que protege un bosque prohibido. Al que no se debe acceder. El pórtico protege un lugar sagrado para esta gente. Bueno, no sagrado... Sí, bueno, sagrado para esta gente. Andral. Tú ves que la imagen de la derecha... La del hombre... El rostro que porta ese mago... Se parece mucho... Al de un hombre que conociste. ¿Este de aquí? El de la derecha. Ah, perdón. Soy de lésico. Pero con esa tirada... No logras saber quién. La mujer no te suena en absoluto. Pero el hombre sí. ¿Puedo tirar yo? ¿Yo leo libros? No. Que leas libros no te lleva a nada a saber de un rostro. La verdad... No... No había visto estas esculturas en mi vida. Pero... Efectivamente. No las habías visto jamás. Cuando tú reinabas, este bosque no era nada. Salvo un bosque. Pero ese de ahí... Y me resulta familiar. No sé de qué. El hombre. No sé quién es. ¿No te acuerdas de nada? Pero hace seis eones que no piso esto. Tío, o sea... Yo es que sé... Si te suena... Andral... Yo sé algo. ¿El qué? Que tenemos que descansar. Ve a hablar con él. ¿Con la estatua? No. ¿Con la estatua? No, que me dice... Ve a hablar con él. Y digo, ¿qué hablo? Con la estatua. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Usted quién es? Intenta ir a ver algo. Yo qué sé. Acércate. Mirará más de cerca. Sí. Hacemos un campamento aquí. Veis el lugar. Veis que no te puedes acercar a la estatua. Ya, pero me refiero a que... Podemos hacer el campamento aquí en mitad. Claro, podemos acampar aquí apegados a uno de los muros. Por lo menos que tengamos la retaguarda cubierta. Vaya. Vale. Son menos cosas que cubrir. Vale. Hasta aquí... Hasta aquí desde... Salisteis a la hora 13. Hasta aquí han pasado 6 horas. Es la hora 18. Ahora sí que ya hay más oscuridad. Más o menos sobre la hora 20 es que la gente se va a dormir. De la hora 20 a la hora 28 o 30 es lo que la gente duerme. Pues. Vayamos preparando un campamento por aquí. Y pasemos la noche. Vayamos cogiendo madera. O otros utensilios que nos puedan servir. ¿Qué haréis entonces? Acampar. Acampar. Pero yo me quedo mirando todo el rato la estatua. A ver si de alguna manera... De acuerdo con... Darwus has dicho coger madera. En ese momento a la aldría te detienen. Te para un momento. Porque... Tú sabes... A la aldría. Tú sabes eso. Que el bosque está prohibido entrar. Y de alguna manera... También coger cosas de allí. Yo creo que no deberías ir hacia el bosque. Es muy peligroso. ¿Por qué? ¿No podéis entrar? ¿Niguno de nosotros al bosque? No. Dicen que está... Está prohibido. No es recomendable entrar a ese bosque. Es peligroso. Veremos arbustos. Pero si es un bosque normal y corriente. O sea... Nunca antes había pasado nada. No se puede entrar ahí a Andralde. Si quieres morir, entra al bosque. Voy al servicio. Dantené esta conversación. Pero hace... Bueno, sí. Hace mucho tiempo que no estoy en estas tierras. Pero antaño. Este simplemente era un bosque. Donde la gente podía venir a cazar. Incluso, si mal no recuerdo, había cabañas. Pero Andralde has dicho antaño. Cojamos... Claro. Las cosas han confiado. Si... Hagamos una hoguera. Mira... Mi teoría es que aparte... Que acampemos aquí. Y mañana sé que hay un pórtico... Que se llama... Un pórtico del llanto. Aquí cerca. Pero es... Sí, sí. Son los dos muñecos. Vale, pero vosotros no sabéis. Es que no sé si... En el mapa a lo mejor lo pone. Claro. El nombre... No. El nombre no. Yo me lo he descargado. No, el nombre no lo pone. Bueno, voy a rolear. Me lo inventé. Está bien. El bosque este está prohibido, ¿no? Es recomendable en Tara. Además, estamos justo aquí. Que es el pórtico del llanto. Que eso es un lugar sagrado. Para... No, sí. Es un lugar sagrado. Para la gente aquí. Y... Y lo conozco desde... Hace un tiempo que... Chicos. Que no, que el bosque no entre Sandral. Por favor. Y una cosa. Los cintas no pertenecen a nuestro llanto. Puede que haya cintas aquí. No lo sé. El llanto demonioso. Los creo. Puede que dentro sea... ¿Puedo volver a tirar... Dice Rey y la realidad Ángel. Para ver si me acuerdo de esa estatua. Creo que eres capaz de responderte a ti mismo eso. En role, nunca tiras dos veces para una misma cosa. Ah, gacho filo de culo. De hecho, es la... Hay una... O sea, es mentira. Si tú no sabes una... O sea, si tú estás en un examen y te quedas en blanco porque no sabes una pregunta, por mucho que le des vueltas, no vas a alcanzar esa respuesta. Porque no la conoces. ¿Me quedas recordando o...? No. No. Ya has fallado esa tirada. Bueno. Empiezo a coger arbustos, por lo menos para atender un fuego. Y ya iré sentando. Mientras András se queda ahí mirando la estatua. A ver si me cuenta. Si repara nada. Si yo estoy sentado en una tienda con las rodillas así cogidas mirando la estatua en plan de... Y digo, Pandi, tendrás que alimentar el bicho ese, ¿no? ¿A quién llama bicho? Sí, ahora... Ahora enseguida. Muy bien. Al pequeñín. Descansa. ¡Ay, no! Ya habéis consumido todos una ración, así que... ¿Queréis tener escena en la hoguera o pasamos a las guardias? Lo que queráis. Escena, 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 escena si tenéis algo... Escena en la hoguera si yo, si la mujer esta sabe que esto... Escena si tenéis algo que deciros. Si no, simplemente pasamos a la guardia en esta. O sea, la mujer esta... No, porque... Tú sabes que esto es el pórtico del llano. No sabes quiénes son estos dos de aquí. No. No. Nada. Solo sé que esto es un lugar sagrado. Bueno, pues ya preguntaremos a alguien. Y repito, no entremos en el bosque. Es lo único que sé. Pero no sabes nada más, en plan de por qué no se puede entrar ni nada. No, sé que es peligroso. Y por eso no se puede entrar. ¿Necesitas otro motivo? No sé, o sea... Es que siempre se ha podido cazar, entrar aquí. Ahora que de repente no se puede. Bueno, de repente, claro. Siempre no hace eones. De repente hace eones. Sí. Disculpad. Yo opino como... Yo opino como... Como Andra. Mañana de día deberíamos investigar un poco, aunque sea. A ver si este señor recuerda algo. Y por lo menos. ¿En el bosque? El bosque es peligroso. No entremos en el bosque. No quiero morir. A ver. ¿Qué dices? ¿Dónde está...? ¿Estás conmigo y con Andra? Vale. Pandi... Vale, pero yo tengo una... O sea, yo tengo una pregunta. Pensadlo de... O sea, pensadlo de verdad. ¿Qué motivos os llevan a entrar en este bosque? Por lo que pienso... En Pandi... Si este señor conoce al de la puerta... Algo tiene que tener relacionado. Dentro del bosque tiene que haber algo relacionado con los de la puerta. Si ponen una estatua de esos dos es porque algo tiene que haber relacionado ahí. Déjame... No, es porque aquí yo... Pero es eso... Pero es eso... O sea, pregunto... Vale, no, no. Da igual, da igual. O sea, no os quiero influir. O sea, me repregunto. Vuestro objetivo era ir a la sirobiela. Esto claramente se desvía. Esto no va hacia la sirobiela. Lo veis en el mapa. Claro, pero si... Si Andra el conoce a ese... Y es como una entrada... Igual esa persona puede estar ahí. ¿Puede ser? Una persona... Una persona de una estatua cubierta de musgo con años y años... Siglos y siglos de antigüedad. Claro, o a la primera... Te he dado cuenta una cosa. O sea, ese señor yo de alguna manera... Yo le conozco. O sea, que ese por lo menos tiene que tener... Ese tiene que ser de mi quinta. O sea... De mi quinto eo. De mi quinto eo, más o menos. Ese tiene que ser de mi quinta. Así que a lo mejor sí que... Si sigue vivo puede decirnos un montón de cosas. Por preguntar... Yo... Yo opino lo mismo que... Yo seguiría nuestro camino... Y no iría al bosque. O sea, acampamos, descansamos... Y a seguir. No entraría en el bosque porque es que... Lo he dicho ya cuarenta veces... Es peligroso. No sé si buscáis morir... Pero yo no. Tú ya sabes lo que es el sabor de la muerte. Por favor, es que lo digo por eso. No quiero irte. Andral... Tú sabes que yo te seguiría... A cualquier sitio. No sé. Y te seguiré. Pero... A lo mejor será que... Si quieres deberla entrar... Preguntemos a una persona y... Para que resuelva tus dudas. Y luego... Vayamos a... Sigamos nuestro camino. Déjame... ¿Cómo se llamaba el hombre este? El herano. El Dargus. Dargus. Me dejaré... Déjame ver el mapa. Pero doy el mapa. Y lo reviso ahí. O sea, si el bosque está prohibido... ¿Por qué está bien cartografiado? Si el bosque es tan peligroso... Que no se puede entrar... ¿Por qué está cartografiado? Pero... Pero ya conoces que... El mapa no se haría hace dos días. Andral. Este mapa es el más moderno que hay. Aunque sea el más actual... Es antiguo igualmente. A ver... Este mapa es el más moderno que hay. Y en el mapa... Claro, el más moderno entre todos los antiguos que existen. No, no, no. Este es el más moderno. Este es el actual. Este es el mapa actual. Es lo que nos dijo el tío. Este es el mapa actual. Y ahí está la... En el mapa está puesta la Siraviela. O sea, la Siraviela... Pero que no confías en mí. Te estoy diciendo que no vayamos por el bosque. Que es peligroso. Que te vas a morir. Que no... No voy a ir por el bosque. Si queréis ir vosotros. Id vosotros por el bosque. Nosotros... Pero Ada, ¿por qué es peligroso? ¿Qué... ¿Qué sabes? Que no sepamos nosotros. Lo contaron hace tiempo. Corren leyendas y todo sobre este bosque. Cuéntanoslas. Cuéntanoslas. La gente que entra ahí no sale. No, no te inventes cosas. Sabes, sabes, sabes... Entonces... Sabes que el lugar está prohibido. Que no se puede entrar. Ah, o sea que no es peligroso. Pero es que... Entonces así no me van a creer de nada. Ah, vale, no, vale, vale. Entonces... No, vale, bien. Perdón. Entonces miénteles. O sea... Claro, que no. Tenéis que... Vale, vale, vale. Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Te he estropeado el... Vale, vale, vale. Pues diles eso. Os lo creéis. Si os lo dice ella, os lo creéis. Vale. Pero de alguna manera tengo que conseguir saber quién es ese señor. A lo mejor lo sabrás si seguimos el camino y acabes descubriéndolo. Eh, gente. Juan. Andra. Tenemos tres opciones. Entramos. Vamos. Ah, ¿cómo se llama la ciudad? No me acuerdo. Eh... ¿De la biela o...? Drenadar. 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 Tenemos la opción de entrar directamente, ir a drenadar, preguntar y volver o ir a drenadar e ir a la cirabiela. No, no. Si vamos a drenadar ya vamos directamente a la cirabiela. ¿Qué queréis hacer? Yo entré. Eh... En un principio íbamos a drenadar, ¿no? Sí. O vamos directo. Sí, sí. En un principio íbais a drenadar. ¿Vamos a drenadar directamente? Exactamente. Yo... Sigo al líder. Así que... ¿Por el camino hay gente circulando? ¿Vemos a personas? No, aquí no. No vemos a nadie, absolutamente a nadie. Ya es... Ya es de noche. Si Ada quiere ir a drenadar y a Andalá también, vamos. Claro. Pues mañana partiremos a drenadar. Pues adelante. Hacemos guardias. Haced las guardias. Tiramos iniciativa. Recordad que son cuatro guardias por noche. Eh... ¿Qué tenemos que tirar? Sabiduría. Sabiduría. Para las guardias es sabiduría. Siempre se me olvida. Era wisdom, ¿no? Wisdom. Madre mía. Adaldrida. Tira con wisdom. ¿El orden es ese? Andral, Dargus, Pandi y Adaldrida. No. Mismo. El orden que queráis. Es que tendréis que haber dicho el orden y luego tiráis. Vamos a hacerlo así. Olvidar esas tiradas. Primero el orden y luego tiráis. Ah, vale. Pues mismo, sí. Yo primero y ya está. Me da igual, me da igual. Andral, ya que quizá no pase nada. Puedo hacerlo la primera. Aún me duele. Tú deberías descansar. Yo... Vale, vale, vale. Haré la penúltima. Sí, sí, sí. Pues yo hago la segunda mismo. Vale. Si queréis puedo hacer la primera. Pues ya está. Porque es tú, Andral. Ni da igual. No, la primera era la Andral. Andral. ¿Sois? Ah, vale. Ya está, ya está. Andral, Adaldrida, Pandi y... Y... Vale, yo la última. Muy bien. Pues os vais a dormir bajo ese fuego. Y Andral, tú haces la primera guardia sin problema. Quedándote... Los arcos de luz desaparecen, dejando solo el brillo de las estrellas. Que iluminan bastante, en realidad, la región, la zona. Y todavía puedes ver, cubierta de sombras, el rostro de este hombre elfo en roca. ¿Te parece que hay algún que otro movimiento dentro de los árboles, pero nada que tú puedas? ¿Un movimiento? El movimiento del bosque. Quizá alguna pequeña limaña cruzando las hojas o algo así, pero nada más. Un monstruo gigante. Él sigue después Adaldrida, que hace su guardia, pero se desgraciadamente se queda así y se duerme sin haberse dado mucha cuenta. Darwus hace la tercera, creo que era. Y Darwus hace la guardia muy atento. De hecho, Darwus, cuando te despiertas, tú ves que el pequeño familiar, el pequeñín de Pandi, está durmiendo sobre las brasas. Y finalmente, Pandi, cuando tú te despiertas, la criaturita se queda contigo hasta que ves los primeros arcos en el cielo. Y llega el día siguiente. Han pasado... Bueno, 10 horas, estamos en la hora cero. ¡Uf! ¿Qué haréis a continuación? ¿La pierna de Pandi ha mejorado? Claro, sí. Pandi, recuperas... 5 de salud, por un descanso largo. Imagínate que le llega a salir un humo. Tu pierna está algo mejor, la has podido tratar debidamente. Bueno, pues... Pronto, vamos al camino. Pandi, tú puedes moverte, ¿no? Sí. Bastante bien. Perfecto, pues, prosigamos. Muy bien. Caminaréis hasta... Drenadar. ¿No es así? Sí. Muy bien. Pues, sin que nada... detenga vuestro camino. La ciudad costera, ¿no? Claro, Drenadar es una ciudad... Ay, de hecho, esta no puede ser, Drenadar. Sí. Tengo tantas fotos que al final no sé cuál... Pero, creo que esta... No. Esta. Es de Villa Margen, Valle de una montaña. Ah... No tengo ninguna... No tengo ninguna foto. Vale, vale, vale. Vale. Pues vamos a este mapa y vamos a... Revelar zonas. En algún momento, caminando por aquí, llegáis a... Ah, que va a morir el mapa entero. Tengo que cambiarlo de plano. Espera, un momento. Ay, conforme mueves el puntito, se va la niebla. No, no, la quito yo a mano. Llegáis aquí, unas horas después de pasar el pórtico, llegáis a una encrucijada que lleva un camino que se adentra en las mesetas. Y continuáis avanzando, si no me decís nada. Y... Sí, sí, sí. Yo creo que ahí, en el cruce, que lo dicen en la realidad. Están en el otro camino, a ver si noto algo para allá. Es un camino que se introduce en las mesetas. Pero algo sí que habéis notado. Ahora ya no estáis solos. Ahora a vuestro lado, detrás vuestra, hay carromatos con gente, más refugiados, que siguen ese camino. De hecho, cuando nada más despertaros, visteis que se acercó gente. No a vosotros, pero había refugiados yendo hacia el camino. Así que de alguna manera no vais solos. Camináis junto a una caravana. Y vamos a... Yo quiero mirar hacia allí y diseñarle el áfodo. No, no hay nada que... No hay nada relevante. Nada que llame tu atención. Es un camino que gira. Bueno, a ver, sí. A ver, hay una cosa. Hay una señal. Los caminos están señalados, claro. Por ahí señala al Pórtico del Llanto, por donde venís. Por ahí señala directamente a Drenadar. Y por ahí a Psista. B-S-I-S-T-A. Psista. Y finalmente, después de cuatro horas de viaje van a ser, llegáis a... Espera, quiero que coincida con la música, así queda muy épico. A Drenadar. Perdón, ya estoy. ¿Cómo he llegado, no? Habéis llegado justo delante de la puerta de Drenadar. Espera, esta música está a tope. Habéis llegado justo... O sea, ya veis las murallas de la enorme ciudad. Y entonces os pregunto... ¿Por dónde vais a entrar? Antes de ello, la describiré un poco. La ciudad es gigantesca. Es enorme. Quizá, y no os miento cuando digo que cruzarla entera de un lado hacia otro, aunque la escala no está ajustada, os llevaría unas tres o cuatro horas. O sea, es una ciudad inconmensurable. Veis además, que se ha ido como construyendo como por capas. Claramente, al fondo, cerca del mar, hay casas más altas, de roca más gris, más oscura. Mientras que lo que está más cerca de la muralla está hecho de madera, de materiales más perecederos, como si fuesen más nuevos. Y a la izquierda, y en realidad, perdón, lo señalo bien, a la izquierda y en realidad, alrededor de toda la ciudad, hay decenas cientos de miles, no cientos de miles, a lo mejor no tanto, decenas de miles de casetas, campamentos, tiendas, refugiados. Personas que han acudido hasta aquí en busca, huyendo de la guerra. Gente hacinada y apiñada en lugares cerrados y pequeños. Este lugar es enorme y al fondo, hundido en el mar, pero casi la más alta de las montañas, está la sirobiela. La construcción es muy extraña, como de una arquitectura antigua, muy antigua. está hundida en el agua, veis como que parte del castillo, está algo inclinado, parte del castillo está completamente cubierto por el oleaje ligero. Y hay como pequeños islotes que sobresalen del agua, ruinas que podéis ver desde esta parte alta en la que estáis. La sirobiela es imponente, pero es un cascarón, es apenas una concha vacía, un cadáver flotando en el agua ante la magnificencia y el tamaño inconmensurable de Drenadar. Y tú lo ves, Andral, como eso, como un muerto esqueleto de lo que una vez fue, como un lugar que todo el agua que hay aquí no la reconoces y tu castillo era imponente y gigantesco. Por una vez fue el primer bastión de los elfos del mundo conocido, el lugar más alto construido hace mucho mucho tiempo y ahora a tus ojos no es más que un triste hueso, un peñón. No sé cómo ha podido pasar de eso al castillo. y ahí se supone que tienen que estar las riquezas. Está un poco desecho. Andral, ha pasado mucho tiempo. Pero deberían haberlo cuidado, haberlo custodiado. no sé por qué no lo han cuidado. Vamos para allá. Vayamos a preguntar qué pasó. Momento. Vamos a poner tremenda tula. No os asustéis, ¿eh? ¿Qué? Que no os asustéis de este punto tan grande. ¿Qué está pasando, Leviator? Que lo voy a hacer pequeñico, pequeñico. Ahí, ahí, ahí. Pequeñico. Ahora es cuando dice os asalta una serie de bandoleros, 20. No, se va a acabar. ¿Vale? ¿Qué queréis hacer? Yo le digo, si quieres saber qué pasó con el castillo o lo que sea eso. En esta encrucijada hay la gente se divide. Hay gente que va a la derecha, gente que va a la izquierda, gente que va al norte. Y hay alguien en la encrucijada hablando con la gente y dirigiéndoles. Hay dos guardias y este hombre. Vamos, no os paréis. Por la izquierda para los campamentos, los que puedan ir a la ciudad, que vayan por aquí. A la derecha encontraréis campos donde trabajar, también en el delta de la izquierda, menos de un día de viaje. Vamos, no os paréis. Decid dónde vais y viajad. No os paréis. Sí, también podéis entrar a drenar por la derecha, sí. Entonces entramos por la derecha, simplemente ahí está. Vamos y le preguntamos. Sí. André, le voy a preguntar. ¿Yo? Sí. Tú eres lo que eres. Vamos, rápido. para entrar a la ciudad. podéis entrar por aquí, también por la izquierda. Rápido. Un camino directo a la sirobiela sería posible de alguna forma. Te mira como no diga tonterías. No se puede entrar a la sirobiela. ¿Por qué? Porque no se puede. Y ahora marchen. Señora, no, por ahí no, no salga del camino. Contenga ese himnotab, señora. Perdona, ese lomotan. Himnotab es otra cosa. Contenga ese lomotan, señora. ¿Me estás diciendo que nadie puede pisar la sirobiela? ¿Eres idiota? Mira las espalas, evintrales. ¿De dónde sois que ha llegado hasta vosotros la historia de que en la sirobiela hay increíbles tesoros y grandes botines? En la sirobiela hay increíbles tesoros y grandes botines. Sí, saqueados hace miles de años. Es un cascarón vacío. No hay nada y no se puede entrar. Pero nos no había no me molestes cojones no tengo tiempo para esto. Una última pregunta. Una biblioteca en la ciudad hay verdad? Sí, hay una biblioteca ahora vete de aquí. Señora por aquí. No, ustedes no. Por aquí a la izquierda para trabajar en los campos a la derecha. Sí, sí, vamos con la gente. Por culo al perro ese. Muy bien, pues entraréis en en Drenadar. Vale, para simplificar las cosas fingiremos que esto es Drenadar. Sería agua todo lo que da un es agua, todo lo que del sur es agua, son muelles. ¿Vale? De hecho, es que me gusta ya. Espera, momento, momento. Sí, 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 espera, lo vamos a hacer mejor. Voy a girarla. Ah, vale, ya estoy, ya la veo entera. Sí, sí, reducir el este. Veía un quechito, sorry. Reducir el zoom, reducir el zoom. Voy a girarla y... ¿Esto tardamos dos días en recorrerlo? Sí, es que la escala es que es eso, es que la ciudad es enorme. Pero sí, o sea, a ver, yo puedo trabajar con escalas hasta cierto punto, pero la verdad se me va a toda la mierda. Entonces, vamos a fingir que efectivamente estáis ahí. Nada, pues entramos y ya está. Ángel, dime, Dargus. ¿Puedo tirar el de este? Ah, claro. ¿Debeñados de negocio? A ver si sé qué ha pasado con la si Robby en Andra porque está así. Por supuesto. No he tirado el de este. Ah, pues nada. Cultura, historia, el lugar. Pues, sabes, sí, se lo habrás contado a Andra, sabes que la región de Drenadar era donde estuvieron los primeros reyes de los elfos después del cataclismo, pero un día se inundó. El mar subió solo en esta parte y la sirobiela fue inundada. Cientos y miles de personas murieron y fue imposible recuperarla. Drenadar se quedó como un lugar insignia, pero la familia real se alejó de allí. ¿Cómo qué familia real había ahí? No había descendencia, no había ni siquiera hermanos. Tú sabes Andral que cuando tú desapareciste, porque ya está en tu historia, ya lo habías preguntado, tu canciller Silmarón se convirtió en rey. Ah, coño, bueno. Vale, vale. Pero se piraron entonces los cabrones, dejaron la ciudad ahí. Y Bigotillo se ha tremendo suscrito, muchas gracias. Arigatuximás. Sí, se piraron. Bueno, perdón, perdón, eso se lo estás preguntando tú, Arigatux. Claro, claro. Claro. Pero, ¿cómo que huyeron? Si era mi, era mi mano derecha, o sea, eran los que más confiaban. Es, esa es la información que consiguió recaudar de las gentes del pueblo. Ah, la Virgen Santísima, donde hay una biblioteca en esta es la ciudad. No sé ni dónde han ido a parar, ni por qué huyeron. Me acerco a un transeúnte que haya por ahí y le pregunto... Transeúnte es un refugiado, o sea, no habéis entrado. Ah, pero... Entramos, entramos. En la puerta hay guardias y uno de estos hombres. Poder, con lo... Esto parece... Con la cita. Es que me da el gatico. El gatico no existe porque no hay gaticos en el mundo conocido. Es un sombra. Es un gato fantasma. Solo están mirando, la gente entra sin poder evitarlo, no pueden cerrar las puertas de la ciudad, tienen que aceptar que esta gente entre. ¿Entráis entonces? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la canción de... de este lugar. Una enorme triadura, un pauce, señor, otra vez. No, hombre, no. Sería más original. Cosa interesante, cosa interesante, mientras hablabais en la puerta he preparado el monstruo de dentro. porque no estaba pensado que entrarais y digo, pues lo tengo que preparar por eso que entran. ¿El monstruo de dentro de la ciudad? No, da igual. Ah, ya lo veréis. Ahora os sale. Muy bien, pues... ¿Qué vais a hacer? Este lugar está lleno de guardias y desde luego lleno de cintas. A ver, no lleno. Por cada 50 guardias que veáis, veréis una cinta naranja y rara vez una cinta azul. Las cintas azules siempre están en lugares altos. Siempre os miran desde torres más altas o algún tipo de construcción. Siempre están mirando desde arriba. Y solo hay, o sea, las que veis a pie son las naranjas. El lugar está a rebosar. Hay gente hacinada. Hay gente en las calles pidiendo limosna. Las tiendas de comida están abarrotadas y si acaso quedan suministros están llenos. Las calles... Es difícil moverse por las calles sin estar apretándose con gente que pide y suplica. Me acerco a alguna cinta y le pregunto si sabe dónde hay alguna biblioteca o algo donde conseguir historia de la ciudad. Sí, hay una biblioteca en el centro de la ciudad. A una hora de aquí. Puta hora, por ejemplo. Ay, me está lejos. Vamos, voy a... Vamos a... vamos desde allí. Quiero saber lo que pasó con la ciudad y por qué no podemos entrar en la ciudad. Es bueno tener conocimientos. ¿Puedo preguntarle a la cinta una cosa? ¿Al no? A todo esto. Porque el bosque está prohibido. No entréis en el bosque y ya está. Cierto, cierto. Disculpe, hablando del bosque que ha dicho mi compañero, las estatuas que lo protegen, ¿quiénes son? ¿No habéis dicho que vais a la biblioteca a buscar historia? Pues id allá. Yo no soy... Si lo sabes tú, dímelo en un momento que no te cuesta nada. Yo no soy bibliotecario. ¿Crees que no tengo cosas mejores que hacer? Pero ¿sabes historia o algo así, no? ¿O es que no te enseñaron en el colegio? Hazme una tirada de carisma con menos uno. ¿Te vas a llevar un mazazo? Pues con menos otro. Siete. Uf, porque justísimo. Qué justísimo, pero sí, siete entra. Es el bosque del llanto armonioso. No entréis, pues ahí se encuentra el cadáver sagrado. Y ahora, alargaos. Pero no me has respondido a mi pregunta. ¿Yo qué coño me interesa? No me has dicho nada. Te pregunto a mi quién solo de las estatuas. Son los padres del llanto armonioso. Puedo tirar por carisma. Nope. Porque hay un cadáver. Nope. A este hombre no. Y ahora, alargaos. Y te empuja, Andral. Madre mía, es que... Me voy a tener un cabezazo al final a este hombre. Podéis entrar en combate. ¿Quieres tirar iniciativa? No, no, no. Andral, vámonos. Ahí me para Andy, me echa para... De hecho, en ese momento, Adaldrida, Adaldrida, en este momento, tú que has estado mirando hacia arriba, ves que arriba hay una cinta azul de los que tienen la lanza y la... Y os miran desde arriba mirando, mirándoos desde un edificio alto. se me ha cortado, vale. ¿Me oís? Sí, ahora sí. no sé si os habéis dado cuenta, pero desde arriba nos están... nos está observando una cinta azul. Mira arriba, como a Andral. Deberíamos ir con cuidado. Deberíamos ir con cuidado aquí. Contra uno podemos, contra una ciudad entera. Podéis intentarlo. El número de... El número de cintas que hay está calculado, o sea, no hay ni una más ni una menos que las que hay. Muy bien, pues camináis una hora hasta la biblioteca. Sí. Muy bien, pues camináis por barrios atestados. Ahora mismo a las 5, perdón. La hora 5. O sea, no son las 5 de la madrugada, es la hora 5. Digamos que a las... Lo que serían la hora 0, es el amanecer. Y son 30 horas. La hora... La hora 29 es casi al amanecer. Va. Pues camináis por calles abarrotadas con gente que carga gigantescos lomotans, jaulas muy grandes con canagros afinados y encerrados, guardias por todas partes, dirigiendo, gente diciendo. Y lo que más veis es gente pidiendo y suplicando a vuestros pies. Camináis durante una hora. Llegáis a lo que sería una zona que claramente no es... no es residencial. Es una zona de algo más... de algo más... de algo más rica. Algo más... Recordad que conforme más os acercáis a esto, más antiguo es. No obstante, llegáis aquí que lo que parece una... un edificio grande, un edificio alto. Y ahí eh... os indican, si lo preguntáis sin problema, que ahí está... eh... hay una... una gran biblioteca de... de erudición balobargia. Pero no es una biblioteca pública. Las bibliotecas de la Edad Media no es un lugar al que la gente entre. Es un lugar que requiere que seas un erudito que demuestra que es lo que lo eres. Tú no puedes... Tú en la Edad Media no llegas a un monasterio y decir dame tus libros. No. No es una biblioteca pública. ¿Y cómo entras? Probablemente siendo un noble o pagando la cuota. ¿Cuánto es la cuota? Dentro... O sea, en la puerta cuando llamáis eh... aparecen guardias guardias normales. Hombres... Hombres completamente normales. Que voy a sacar algún guardia guapo. Ahí. Este. Solo para que se vea. O sea, un guardia Sí. ¿Qué queréis? Un guardia anciano. No lo has sacado de la imagen. Ah, no. Es el guardia. Es el guardia siempre. Ah, perdón. Ahí. Ya lo veis. Sí. ¿Qué queréis? La verdad nos gustaría saber la historia de... de la ciudad a partir del legado del rey fénix. De la caída del rey fénix. Historia antigua encontraréis en los viejos tratados más ¿Quiénes sois para llegar a ellos? Somos eh... Minopandi en plan de... Miguel. Yo que sé que... Bueno, con estos gestos vuestra mentira cae al suelo y sabe que no sois nadie. Le digo es el rey fénix. ¡Ja! Sí. Y yo el llanto armonioso. Basta ya de tonterías. ¿Quieres una prueba? ¿No tienes algún retrato del rey fénix? Los retratos se perdieron en la sirobiela. Pero bueno... Por favor, vengan y por qué... Es que no sabéis proteger nada. ¿Y por qué haces por... dar información así? Puedo plantarle cara y decirle ¿Y por qué no? Dejamos en dar una puta vez. Saco un libro y le digo yo soy un... hechicero, mago, erudito que estudia las artes. Pues los magos a la escuela de magia. Esto es un lugar de erudición. Pero bueno, por favor... ¿Creéis que podemos dejar que cualquiera entre en estos sitios? Pues sí. No es cualquiera. Pues... Entonces estáis tremendamente equivocados. ¡Pum! Cierra la puerta. Me siento en las escaleras de la biblioteca en donde estoy hasta los huevos de esta puta ciudad de mierda. Eh... Puedo dar... ¿Se puede rodear la biblioteca? A ver si podemos entrar por algún sitio aunque sea. Sí, se puede rodear la biblioteca. ¿Cuántos días tardamos en... Un ratillo, un ratillo nada más. Es grande. Es un edificio muy grande. De hecho, de alguna manera tiene... Hablas como si fuesen habitaciones. Quizás fuese incluso un monasterio. O sea, ahí debe de ir gente. a ver si encuentro algo para poder entrar. ¡Para colarte! ¡Para colarte! ¡Para colarnos! ¡Para colarnos! ¡Sí! ¿Quieres colar ahí dentro? ¡Sí! ¡Para colarte encuentras! ¡Nos hace falta! ¡Son 100 por cabeza! ¡Para colarte encuentras sitios! ¡Sí! ¡Para colarte! ¿Para colarte sin tirar? ¡Ay, ventana! Aquí, aquí... De hecho... A ver, ¿qué tira te ha salido? Un 6. Un 6. Pues sí, ves sitios para colarte. Vale, vale, vale. A ver, espérate. Voy a intentar... ¿Yo puedo tirar alguno de los dos? ¿Puedo tirar? Es claro. O sea, me dijiste que no me podía transformar, pero a lo mejor aquí en la ciudad por algún motivo... Adelante, intentalo. Adelante, inténtalo. ¿Dónde está la habilidad? Ah, es que no la tienes. ¿Pero tengo que tirar? ¿Puedo tirar algo? ¿O tengo algo que no puedes? ¿No tienes habilidad? ¿Cómo te vas a transformar si no tienes habilidad de transformarte? Me parece lógico, ¿no? ¿A vosotros no? Pobrecillo. Pobrecito. Tan feo eso. Tan feo. ¿Por dónde podemos colar? ¿Ves? Pues no sé, ¿qué quieres buscar? ¿Ves ventanales? ¿Ves alguna puerta trasera? ¿Dónde hay guardias? Y desde luego ves que toda la calle alrededor está plagada de gente mirando siempre. Me está dando así. Y les digo, chicos, podemos probar a colarnos, pero... ¿Os la jugaríais? ¿O intentamos reunir las arcas? ¿O demostrar que este señor es un noble? Darwuss, no te preocupes, yo te lanzo en un momento. Lo cojo de aquí de las asilas, lo levanto. ¿Qué bien? En plan, ¿se puede nokear a alguien sin que nos vean? Para poder colarnos por una puerta. ¿Quieres nokear a alguien? ¿Quieres nokear a un guerrero de estos? Si no nos ven... Colega, que viene toda la ciudad por nosotros, ¿eh? Que cerra las puertas y de aquí no salimos. Yo no veo mala idea. Darwuss, yo te lanzo, te cuelas y ya está. si te pillan te pillan, te pillan a ti, ¿no? Darwuss, ¿tú te eres capaz de entrar? ¿Qué? Yo lo lanzo y tú sigues hablando con el guardia y lo extraes. O tú, Ada, eres... una mujer. Pero a mí, por favor. Pero a mí, por favor. Es un puto enano. Me dices a mí que tú estabas ligando con ella a pesar de... Yo en ningún momento he ligado con ella. Lo peor es que mi mujer no se preocupa, ¿eh? Porque me quieren tirar por una ventana. Lo justo y necesario. Encima, a mí lo de la biblioteca me da igual. Este solo quiere descubrir el por qué le suena familiar la escultura que había en el pórtico. ¿Y por qué no podemos entrar en la seda del yadazo? Es importante. Si podemos, vamos nadando. Vamos nadando, pero vamos a ver. Tú te... Vale, espérate. ¿Tú te acuerdas del... ¿Cómo se llama? Del... 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 Del abero ese. El gigantesco ese con las bocas así de fauces. ¿Te acuerdas, no? Se le ha caído. Creo que sí. Sí, he vuelto, he vuelto. Sí, ¿verdad? Pues eso viene del mar. Chicos, tenemos dos opciones. A mí no me van a lanzar. Conseguimos información. Así como dato, ya tengo mapa del interior de la biblioteca. Por si alguien quiere entrar. Lo he puesto así rapidito. Por si alguien quiere entrar, ya hay un mapa. Tenemos tres opciones. O... conseguimos información. De alguna forma, conseguimos entrar a la biblioteca. otra forma es hacer los trabajos que nos habían dicho que podíamos hacer aquí en la ciudad y buscar para conseguir las arcas para entrar. A ver, ¿cuántas arcas tenemos entre todos? A mí me quedan 25 arcas. ¿Cuántas reunimos entre todos? Yo tengo 40. Yo tengo 30. Y ya tenemos, ¿no? Tengo 39. 40. No, tenemos 95. El dinero de comida y armas en el acceso a una biblioteca de mi hermano. ¿Cuántas tienes que hacer? Cuenta. Tenemos 104. Nos sobrarían cuatro arcas. Puta madre, yo soy mi arca, no os preocupéis. Mi parte os la doy. Vale. Lo hacemos. La cosa es, ¿a quién le pagamos la entrada? Porque solo puede entrar uno. Yo no voy a dar mis arcas para pagar la entrada. A Andral. Lanzo a Andral o lanzo a Dargus o seguimos hacia el puerto. Pero es que nos cesaremos a la ciudad entera encima nuestra. Vale. Vamos a hablar con gente dispersaos, encontremos información. ¿Nos dispersamos y buscamos información? ¿A quién? ¿A los guardias que no nos van a dar información o a los refugiados? ¡Chacho, que yo llevo sesiones sin pasar por aquí! Me ofrezco. Lánzame por la ventana. Lánzame por la ventana. ¿Y Andral distrae con su sensualidad al guardia? Ah, vale. Andral, ¿tú contensas tu sensualidad? ¿Distraes al guardia? ¿Pero quién te ha dicho al guardia que al guardia le gustan las mujeres? ¿Tú que sabes lo que le gusta al guardia? Ada, tienes toda la razón. Claro. ¿Esperanzo? Andral puede distraerlo con otra cosa, como si se desmayara o le tuviera un importo o alguna cosa así. Debemos admitir que Andral es un charlatán bastante convirtente. ¿Puede? Así que podemos dejarle que entretenga con sus paripes al guardia. Vale. ¿Y se los lanzó a los dos? Hombre, realmente la mayor charlatana y que puede contar paripes es porque está en tu personaje. ¿No te acuerdas? Muy bien. Pandi, metenos al enano y a mí ahí arriba. Mira, Aldrida, ves tú sola a la puerta y ya que tiene la suerte y todo, que intenta tirar de carisma a ver si la dejan meterse. Tiene pinta de noble. ¿Tiene pinta de noble la muchacha de esto? ¿A todo esto sigo con Dalgut? ¿Y yo no tengo pinta de noble? ¿Ninguna? ¿Tú no tienes tu Andral con una camiseta rayida y unos pantalones viejos? ¿Con una camisa rayida y unos pantalones viejos y una doble espada del ejército de Giga? ¿Sabes cómo podríamos haber entrado en la biblioteca con la puta espada del Rey Fénix? Pandi, hechos de menos tocar suelo. ¿Aquí bajo o ahí arriba? Con los pies, por favor. Pero, ¿te lanza entonces? Yo te propongo que Ada intente convencer al guardia. Vale, va, intenta convencer. Vale. Me acerco al guardia y le digo muy buenas. O sea, el guardia, espera, espera, el guardia de detrás o el guardia de la puerta? De la puerta. El de la puerta, el anciano. Ah, vale, pero, claro, esa puerta está cerrada. Primero que pruebe con aquel señor, empanquillaron la puerta, pruebe con aquel señor. Claro, tú tírale al anciano, al anciano a las jovencillas de bar. Si voy a ser niño, uff, eso en tuya se puede decir. Sale, sale el hombre. ¿Qué queréis otra vez? Igual. Está ya sola, está ya sola. está ya sola, está ya sola. ¿Qué quieres tú ahora? Hombre, ¿le importaría dejarme entrar a la biblioteca un segundo? Ya te he dicho que no. Pero yo soy una noble, no como estos patanes que son mis sirvientes. Lo que pasa es que se aburren mucho. Y estaban aquí haciendo el tonto. Por favor, déjeme entrar o llamaré a sus superiores. ¿Dónde está tu insignia de noble? ¿De qué casa eres? Inventa, tú puedes inventar. ¿qué cosa? Preguntarle, ya empiezan a preguntarme los nombres. ¡Vole de fuego! La habéis puesto a ella a intentar colarse en un sitio. Es que yo soy un enano que no juego como doble. Preguntarle eso a un superior a usted. Ay, que se le ha ido. Se le ha ido. Veamos si es... Veamos si es verdad. Disculpe. Disculpe. Usted. Y justo detrás tuya cae una cinta azul. ¡Fum! ¡Madre mía! Que ha saltado desde... desde un edificio cercano. ¿Ha saltado desde un edificio cercano? Saltan. ¿Qué ocurre? Tiene voz de mujer. Vamos a pasar con Andral, Pandi y Darbus. ¿Qué vais a hacer vosotros tres? Oye, esto parece que no tiene buena pinta, ¿eh? No lo vemos. No lo vemos. No, estamos detrás. Se puede que estamos escondidos. Sí. Estamos en el otro lado. Estamos detrás. Detrás hay guardias. En el otro lado hay una puerta cerrada por guardias y hay ventanales. ¿Al ventanal? Si nos metemos por ahí, nos verán. Hay gente rodeando toda la iglesia, toda la iglesia, todo el sitio. ¡Madre mía! Por favor, pero si esto es imposible de entrar. Yo vigilaría por si le hacen algo a Ada. aparte de esta charla como charlatana que no la maten. Por favor. Que soy tu esposa. Es tan importante como para que alguien muera o vayamos a la cárcel. ¿De qué familia noble dices que eres? Pero vamos a acercarnos un poco a la entrada. No vaya a ser. La vi hablando con tres evintrales. Dice que puede entrar a la biblioteca, pero no me dice cuál es su casa. Te mira de arriba abajo, Adaldrida. Ve la sangre de tu ropa todavía de la criatura. y no parece muy convencida. De la casa de los Adaldris. Adaldris. ¿Qué tirada tienes tú para Adaldris? Adaldris, bien, bien. ¿Qué tirada tienes tú para convencer? O sea... Ah, espérate. Vale, vale. No, no, no. Espera, espera. Cosa importante es que me olvidé de poner tus habilidades base. O sea, puse las que te habías puesto de caballero andante, pero no puse las básicas. Dame un segundo que te compro cuáles eran. Aprovecho y voy al baño. Sí, sí. Solo un segundo. Vosotros pensáos bien, o sea, de momento pensáos bien en lo que estáis haciendo. ¿Le puedo hablar a Andal mientras, mientras está pasando todo eso? Sí, sí, háblale, háblale. Caballero errante, a ver. Andal, por favor. Vamos y nos disculpamos de que está loca nuestra compañera, de que está borracha y la sacamos de ahí. Es que hemos hablado antes, o sea, está bien, tengo una idea. Tengo una idea, no sé cómo va a salir. ¿No confías en mí, no? Yo confío en ti, pero que no muera nadie. Muy bien. Muchos compañeros. Cojo a Pandi. A ver, Gema, Gema, cuando cuando te devotas a alguien de poco, de poca, de poca sabiduría, o te embarcas en una épica aventura, que es una locura, en plan, una cosa muy arriesgada, describe tu objetivo. A ver. El máster te pondrá dos restricciones. ¿Se me ha muerto una mujer aún o está ahí dos? Vale, es una cosa que te haré yo, pero no te sirve de nada. No, o sea, no te sirve la habilidad esta que estaba mirando. Pensaba que sí, pero no, no te sirve para convencerle ni nada. Tú tendrás que tener una tirada de carisma para engañarles. Carisma con menos dos. Bueno, no, con menos dos, no con menos tres. ¿Se supone que ella es una lianta? No sé si se supone que tiene cabia, ¿no? ¿Qué tiro? Por carisma y le restaremos dos. Ya, pero dime cómo lo ponía. Eh, tirada de carisma. Vas a tu jae de personaje y donde pone char le das al centro. ¡Ojo! ¡Dos! ¡Seis es! ¡Vamos! ¡Ojo! Pues conseguido. Yo no muero esta vez. Te miran y hacen... ¿Qué casa has dicho? La casa Aldris. La casa Aldris. Mientras tus peleos bellos también. Sí. Creo... Sí, hay... Creo que una de las nobles del oeste había venido, pero no nos habían avisado todavía. ¿Desde la casa Aldris? ¿En serio? ¿Esta chica? Por si acaso, déjala pasar, pero tenedla vigilada. Que no haga nada extraño. Vale. Está bien. Y te mira así como súper... El hombre no está nada convencido. Si usted lo dice de cinta mía... Adelante. Pasa, pasa. Y Adaldrida... Adaldrida entra en la... En la casa... En la... En la... En el lugar. Pandi, Andrali y Caldargus veis como la chica entra. Y vamos a salvarla y entra. Entonces la... Veis como la... La cinta mira, os ve acercándoos, pero no hace nada. Simplemente se acuclilla, acerca mucho las rodillas y sale saltando y se pone en lo alto de la biblioteca. ¿Eso es el abuelo? No, la cinta. El abuelo se ha metido con ella. ¿Está adentro? Sí, está adentro. De hecho, vamos a ver el interior de la biblioteca. Ahora es un matadero. Vamos a esperar una hora. Eso que hay... Pues es algo que estaba pintado que no he quitado. Pero bueno, ahí está. Es el viejo, ¿no? Vale, 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 vale. Por ejemplo. A ver, espera un momento. Adaldrida, Adaldrida, Adaldrida. Aquí está Adaldrida. Espera, eres más pequeñita en comparación al lugar. Bueno, pues este es el lugar. Esta es la gigantesca biblioteca o al menos el primero de los pisos porque parece que arriba hay muchos más. En la habitación, en este lugar no hay mucha gente. De hecho, el guardia te ha dejado, ha dicho adelante, ilustre señora. Usted sabrá encontrar lo que busca y se aparta. Se queda como cerca de la puerta y tal. hay gente, ¿vale? Y de hecho, hay al menos dos de estos. ¿Dónde están? Es que se me ha cortado. ¿Por ahí? Pues, protegiendo. Ah, por la biblioteca. Protegiendo. Hay otro ratito. Vale, pues, intento buscar por encima libros de historia antigua. Pocos libros hay que no sean de historia antigua. La compilación para ti es algo... Sí, me vas a hacer muchas tiradas. Me vas a hacer muchas tiradas. Tírame intelecto. un de 12 más 5. La barra... Roll uno de 12... Espacio uno de 12 más 5. No, no era así. Por favor, haceos todos un tatuaje aquí que ponga como tirar, como tirar, ¿eh? O sea, en serio, todos. Es barra, ¿no? Barra del 7 R O L L espacio un de 12 más 5. Te falta la barra y la... Con dos... Barra roll uno de 12 más 5. ¿Por qué no? Me hago mal. Barra R O L L con dos L espacio uno de 12 más 5. Muy buena. Perfecto. Pues 17 será el número de horas que tardes en encontrar lo que te interesa. Disculpa. Suerte. Suerte. Ya que estás dentro. Adelante, usa suerte. Pierdes uno de suerte. Son 17 horas, amigo mío. Pero bueno. Te queda uno de suerte. Pero la cosa está que no sabes si le ha sumado o lo ha restado. A lo mejor son 17 y que eran 34 horas y te lo ha bajado. ¿Cómo? Lo intentamos, chicos. 15, pues 15 pues 15 pues 15 15 horas. Dos solitas menos, chicos. Te quedas te quedas mirando una biblioteca. Es la primera vez que ves un lugar tan ominoso. La primera vez que ves un lugar así y la primera vez que te encuentras en esta situación y desde luego efectivamente tú sabes leer y has sido educada como todo el mundo pero por muy o sea la gente en los juegos de rol suele decir miro en la biblioteca y en menos de un par de minutos no. si quieres ponerte a investigar si quieres ponerte a sacar libros y averiguar cosas 15 serán las horas que tardes. Ahora nos quedamos 15 horas en directo y aquí en discurso no pero tú pero tú pero tú Gema en esta partida ya no juegas más o sea durante 15 horas vas a estar aquí buscando y cuando terminen tus 15 horas te diré que has averiguado oye chicos os imaginéis que pasan las 15 horas vuelvo a tirar y me dice oye que no has averiguado nada no 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 la tirada la has hecho la tirada la has hecho es un 7 o sea que tendrás una biblioteca tienes que conseguirlo todo es un 7 así que te vas a tener información vaga vas a tener pero que me estás diciendo que va a pasar 15 horas la muchacha y luego José Ma yo 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 te meto en una biblioteca enorme inconmensurable te digo saca mi información de esto y te puedo decir yo que vas a sacar muchas horas porque sobre todo por el hecho de que no soy gente o sea a la realidad no es una persona dedicada a estudiar coge un tomo así gigantesco y va a estar mínimo una hora para encontrarse no se lo va a leer entero va a ir rebuscando son horas y horas y horas de trabajo para luego encontrar pero siempre puede preguntarle al payo ese al abuelo que a un guardia que está ahí para protegerla vale entre que pregunta entre que le dicen entre que va y que tal claro la información que va no te preocupes la información que va a sacar es la que yo quiera deciros es lo que hay yo no en rol es muy triste porque o me muero o estoy 15 horas a CK o siempre me pasa dejaday dejaday mientras tanto vamos con vamos con vosotros habéis visto como a la aldrida entra y como no se vuelve a saber más de la aldrida que vais a hacer yo estoy dando vueltas en círculos en plan de esperando a pesar pasa una hora es la hora 6 está tardando demasiado y si y si llamamos al portón y le decimos que estamos en el bar o en algún sitio que nos vamos al bar a ver si le decimos al del portón que conocemos a la a la a Adria ya ya la van a sacar anda anda Joséma acércate al micro que se te oye muy distorsionado perdón perdón si le decimos a armas pues si la verdad es que si aprovechemos ya que supongo que tardará un ratito más vamos a una armería vale me acerco mira haremos una cosa chiquitín sale sale te has dado por aludido efectivamente cuando llamas al chiquitín el chiquitín sale le digo mira vigila a Ada y cuando vaya a salir tú te puedes alejar 50 metros de él y la la ciudad está más 50 metros a lo mejor es la primera zona de casas pero puedes decirle que se vaya con ella y cuando salga ella que siga al 50 metros del colgante ah si no desaparece y vuelve al bueno eso es lo que tú crees vale vale y muere el chiquitín vale no pues nada no hago eso yo llamaría y diría dile a nuestra señora que estamos en la armería si me acerco yo otra vez a la puerta le reviento al abuelo no vale sí sí no 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 vamos a ver un poco de cabeza hasta hace nada casi le arrancó yo la cabeza a ese señor y estaba pero Darkus no ha dicho nada claro yo estoy con lo cual él puede ir como es bajito puede seguir puede decir y tú y yo Andrés nos escondemos y ya está vale hay que ver pues voy y llamo a la puerta a ver si sale si sale está hasta los cojones de vosotros pero ahí sale que queréis señor puede avisar a nuestra señora de que estaremos en la armería esperándola si 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 y cierro la puerta bueno pues vamos a la armería vamos a la armería no sé quizá a una hora de aquí no a una hora no a una hora no pero entre que vais y tal será pero sí sí podéis ir a la armería bueno a ver pregunta si preguntáis por indicaciones alguien de aquí os dirán que cerca de tal lugar hay una armería o sea hay armerías de armas convencionales a lo mejor hay dos o tres pero os dicen tú Caldargus hazme una tirada de de discernir de la ida no pero de interacción de parlamentar bastante mala os señalan armerías normales muy cutres bueno no hace falta tirar no hace falta tirar porque al final lo acabaríais sabiendo que en algún lugar hay una armería que es la mejor de de la región de Drenadar dicen que hay una herrera legendaria hijo hija de de antiguos herreros de inmenso poder Andral igual te conoce no lo sé o sea es que es que aquí todo el mundo me trata como el pitor sereno puede ser que su linaje sea bastante antiguo y sepa información también de la ciudad aparte de la espada que de la mujer feliz que te robó que si tenías alguna otra algo distintivo si tenías alguna otra arma en tu juventud aparte de no aparte de la espada del y armadura dorada de rey fénix que también desapareció el arma vamos a buscar esa armería el arma como tal tú podrías describirla si nos preguntan sobre ella para demostrar que tú eres tanto mi armadura como mi hoja o sea sé describirlas perfectamente de hecho creo que tengo para ti el board por lo menos si le preguntan si se ve ay dónde está muy bien pues sabemos ya dónde está la herrería esa tardaréis una hora callejeando porque sabéis la zona pero no exactamente dónde pero al final llegáis a esta a esta herrería son las siete efectivamente ay que recuerdos me trae esta canción este es el ah Moonlighter Moonlighter sí llegáis al interior de la de la herrería una herrería grande más que las otras que habéis pasado por encima que tenían armas convencionales y esta herrería se escucha el sonido de un yunque al ser golpeado y cuando entráis porque parece que se puede entrar sin mucho problema dentro hay dos evintrales un hombre y una mujer dos enanos por ejemplo que muestran están súper contentos con dos martillos que tienen cada uno distinto al anterior se ríen y se van ahí súper felices después de haber pagado quizás y se largan de ahí y entráis dentro y dentro veis que el lugar no es en absoluto convencional de hecho como si no estuviese construido en horizontal está construido como en vertical son construcciones de piedra altas como con cuerdas y veis a una mujer de enormes brazos en la parte más alta un segundo ya abajo en ese momento se escucha el sonido de una palanca y un mecanismo cae y un montón de material fundido de hierro cae en una enorme pila en la parte de abajo de un salto ella desciende y se cuelga de una liana da la vuelta a la construcción entera y da una voltereta para caer justo encima de una placa al pisar de esa placa un gigantesco fuelle sopla y el viento sale hacia arriba expulsando el humo que envuelve la habitación y en ese momento pulsa una otra palanca justo a su lado de donde ha caído y comienza a caer el líquido dorado ese oro líquido ese material fundente sobre un molde y sin esperar apenas unos segundos pulsa otro botón que hay cerca y que un líquido verde frío con el cuyo frío podéis sentir en vuestra cara cae justo encima de este el material líquido con su propia mano enguantada saca un troz de uno de los moldes un lingote de ese material y lo apoya con fuerza en un yunque gigantesco y al golpear ese yunque el propio lingote se empieza a deshacer pero vuelve a tomar su forma y con levantando un enorme mazo dorado comienza a darle de golpes y a golpear con fuerza ese yunque y esta es la mujer que veis haciendo esto es como una herrera de pelo rojizo y muslos marcados por batallas cubiertos de largas cicatrices golpea el yunque en la que se pueden leer las letras W y A no obstante después de golpear y golpear al momento se vuelve y corre hacia un montón de frascos empieza a sacar hierbas y las junta para echarlas sobre el lingote y sigue golpeando un rato después la mujer se levanta y comienza a subir unas cuerdas hasta arriba hasta que me cortéis a subir unas cuerdas hasta arriba para un momento ahora abajo se deja caer con una cuerda enganchada al cinturón da una vuelta da una vuelta y cae justo a vuestro lado te tira algo Andral coge esto una bola de hierro una bola de hierro que cuando la miras y la abres saca un pincho que se queda justo delante de tus ojos gracias te lo coge y lo tira hacia una pared se clava cortando una cuerda la cuerda deja caer un cubo del cual coge un trozo de carne y comienza a masticarlo que queréis me llamo me llamo sinfa pero si habéis llegado hasta aquí es porque lo sabéis y os da un apretón de manos fortísimo a cada uno a pandi a cal a dargus y a andral les duele el apretón es muy fuerte con la mano enguantada y todavía ardiendo venga deprisita que queréis se os ha comido la lengua el canagros si la verdad es que me ha sorprendido bastante leer todo este paripe que haces aquí la mejor forma de trabajar es la forma más ágil tesoro la verdad me gustaría preguntar si tienes si tienes armas a la venta obviamente no algo algo más bueno pues puedes hacerme hacernos alguna arma yo fabrico armas yo fabrico un arma personalizada para cada uno yo fabrico armas empleando la magia yo fabrico armas para cada ser para cada persona nunca fabricaré un arma que que no sea para alguien en concreto se me paga por adelantado y nunca dejo trabajos vacíos es decir que este lugar lo vais a ver completamente vacío a no ser que pedáis algo y si no pedís nada os puedo decir que podéis quedaros perfectamente en ese banquito de ahí para verme trabajar hay gente que a quien cobro pero me habéis caído bien ¿y cuál sería el coste de un arma personalizada? depende 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 de la persona depende del arma del tamaño del daño de su vida suelo hacer unas preguntas y entonces es cuando hago el arma pero no suelen bajar de las 500 arcas y dígame por el movimiento de tu hocico carumes puedo ver que sale un poco de vuestro presupuesto no te preocupes muchos evintrales vienen aquí a ver este lugar tan maravilloso y no no desisten y no serías capaz de ves como el hueso el hueso de la chuleta que se ha estado comiendo lo rompe con los dientes bueno a ver y no no serías capaz de hacer algún tipo de descuento seguro que crees que es el primero que me ha dicho eso ¿cuántos evintrales vienen aquí? ¿crees que vienen aquí? diciendo lo mismo que has dicho tú no lo sé no somos evintrales particulares desde luego y miro de reojo a Andra desde luego venga vamos y pega una patada a un botón del suelo y cae una banqueta a la que se sube y tirando de una cuerda sale como subiendo y se queda como a dos metros del suelo a ver demostradme que es eso que os hace completamente únicos ahora mismo tengo poco trabajo solo tenemos una misión este es Andral solo Mari ¿quién? el Rey Fénix no sé quién es no sabes quién es el Rey Fénix pero nos han dicho que tu herrería es antigua sí nuestro linaje es antiguo de los mejores del reino conocerás la espada del Rey Fénix ah sí una hoja maragnífica un tallado maravilloso el mangual se pone a describir la espada de forma precisa hasta tal y es capaz de decir o sea narrativamente es capaz de decir el daño que hace la espada también tuve una armadura ah sí la armadura del Rey Fénix bruñida en oro y bronce con una aleación de Electro una pieza que se dice que portaba el corazón de un Fénix siempre porque cuando moría explotaba yo no puedo sacarle nada o sea pues es de este hombre yo soy Adra Solomari el Rey Fénix hace seis eones ah lo siento no hay descuento para Reyes ya pero me refiero que mi objetivo es ir al castillo y retomar el wow wow vais a la sirobiela pero para qué está vacía ahí hay oh seguro que sois que queréis que sois los primeros evintrales que van a la sirobiela está vacía la cúspide está completamente vacía por favor señora escúcheme que solo queremos como se llamaba el hombre este el de mi mano derecha que lo tengo que apunta pero no Silmaron 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 está dentro de la sirobiela no sé quién es ha dicho ha dicho que la cúspide está vacía y todo lo de debajo seguro que sois los primeros evintrales que creen que han entrado ahí de eso ni siquiera los guardias os van a dejar pasar es decir cómo vais a ir con un barco no se puede no hay puerta siempre hay alguna manera de entrar no sé tú sabrás es tu castillo pues por eso alguna puerta tiene que quedar abierta si la abandono no puedo con esta señora vale coge mi bastón y le digo ¿podría usted mejorar esto? mejorar pero para eso ve a cualquier herrero escuchad hagamos eso demostrar y se baja dando una voltereta baja y en ese momento agarra un odre de agua que no sabéis de dónde ha sacado y comienza a beber coge tu bastón en plan te lo arranca de las manos y escupe el agua sobre el bastón lo toca con los dedos y dice un bastón de nudo madera es bastante bueno probablemente tallado en los bosques de Dunlur no sé cómo ha llegado hasta aquí los cristales de luz engarzados permiten la descripción completa de tu bastón cosas que tú no sabías sí es un buen catalizador de magia pero me extraña que utilices magia de fuego con un bastón así y no podría usted mejorar el bastón para que usara magia de fuego repito yo no mejoro solo fabrico ¿cómo quieres que te demostremos que somos lo que decimos no sé y tirad una palanca y aparece un un monigote o sea en plan un monigote adelante demostradmelo para para qué sois semintrales ¿no? haced lo que hacéis ¿puedo pegarle un tiro al monigote? adelante dispara bueno ya que no voy a gastar buñición tiro con daka cuanto más daño más me saco la polla daka y tiro disparo adelante dispara nueve vale restale un desis de daño pero tengo que tirar ahora tengo que pegarle escopetazo ¿no? sí escopetazo sí un ataque más un d4 más 2 más un d4 más 2 menos un d6 puedes escribirlo todo más un d4 más 2 menos un d6 te lo calcula todo menos 3 mierda gema apaga no ya haya apagado la cámara pero no pues no sí claro sí lo ha hecho no así no 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 d4 más 2 menos un d6 ahí 3 le haces 11 de daño pues le pegas un tiro bastante increíble en la cabeza guau muy bien el muñeco se echa para atrás pero no ni se vacía ni se rompe guau pero tú no necesitas armas ¿no? si te vales con tus manos ¿para qué necesitas mis servicios? mis compañeros sí bueno que me lo demuestren que me lo demuestren ellos vale que tendría que tirar sajarraja sajarraja 11 muy bien tírame tu daño daño es fuerza no daño es daño de la espada pero si lo ha hecho hace una hora o sea hostia el máximo como destruyes ese muñeco cojo giro giro la espada doble y cojo y hago por la mitad llegas hasta lo que sería la parte central que es un palo de hierro y eso ya no lo llegas a romper pero el muñeco se parte por la mitad guau vaya un hombre fuertote me gusta y tú pero bueno ¿qué puedes hacer tú? ¿qué puedes hacer tú? ¿Karumes? yo cojo el bastón y lo embulla de fuego lo embulles de fuego sí pero no se va ¿cuál es? ¿pero qué hechizo ¿qué hechizo tuyo es embuir de fuego? la espada de fuego ¡ah! ¿al bastón? no arde ¿no? empieza a arder tu bastón vale no 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 espérate empieza el tu bastón empieza a arder tu bastón tu bastón quema entonces no pega un sal salto tira de una palanca y cae agua sobre ti sobre todo el pequeñín sale el pequeñín sale y se mueve ahí y ya se parte el culo se está riendo de todos vosotros de una manera increíble vale 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 ok 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 está bien está bien está bien haremos una cosa necesito algo seguro que creeréis que sois los primeros a quien digo esto no se lo digo a todo el mundo pero no suelen volver necesito dos necesito algo si me lo traéis consideraré que no me tenéis que pagar y entonces os pediré una segunda cosa si me traéis esa segunda os daré el arma o sea si le traemos una la tenemos que convencer para que no os daré os daré una cosa que necesito si me la traeréis os haré un arma gratis si me traéis una segunda cosa os la daré no es lo mismo hacer que hacer y os haré un arma gratis hubieseis preferido que os hubiese hubieseis preferido que os hubiese mandado a por una cosa y después al volver os hubiese dicho que tenéis que traer alguna más que clase de novela de aventuras creéis no serías capaz de de crear una espada similar idéntica a la espada del rey fénix se acerca mucho a ti te mira muy cerca a los ojos se toca así la garganta y hace ¿es eso lo que realmente quieres? ¿la espada de un rey muerto? ¿no crees que has dicho que solo harías un arma? sí por pedir me gustaría hasta pedirte una armadura completa pero eso no es un arma la verdad es que no ¿está bien? cerca de aquí y digo cerca por decir cualquier cosa hay un lugar un pueblo en un lago llamado Sista en ese pueblo está cerca de un lago bajo ese lago hay una caverna una pequeña entrada que llega al interior de una montaña si me dais el mapa podéis ver lo que está diciendo en esa montaña tengo al sur hay un pueblo llamado Sista ahí hay un lago el lago limita con una gigantesca montaña de la cual cae una catarata que es la que hace todo el bullizo justo debajo hay una entrada una cueva o eso es lo que cuentan ahí debajo hay una antigua caverna minera y en teoría ahí dentro se encuentra el corazón de esa montaña tráeme tráeme esa gema vamos a despertar a smog a ver a ver no hay dragones el o sea tiradme conocimiento fel solo tú pandi tiradme discernir lore o sea no lo otro conocimiento de sí es que no me acuerdo como se ha tirado ahora soy gilipollas exibir conocimientos exibir conocimientos todas las montañas del mundo tienen un corazón que es una pequeña gema un cristal a partir de la cual se dice y se cuenta que nace la montaña no hay placas tectónicas en este mundo así que de alguna manera tenían que surgir se dice que las montañas que todas las montañas del mundo o al menos las más grandes tienen un corazón entonces me estás pidiendo que vayamos y le traigamos eso y el segundo trabajo cuál sería buena buena pregunta que queréis hacer los dos seguidos no venid aquí traerme el corazón y sabré que realmente queréis ese arma y si quisiera yo también el arma mejorar la mía no una nueva no puedo permitir no puedo permitir que salgas de aquí con ese palo y se va a la parte se va como a la parte trasera y sal y vuelve vuelve con algo en las manos pero bueno este es Axis es un báculo bastante bueno es un báculo tallado en fino bronce dorado pero con algunas marcas de imperfección en el mango como si se hubiese forjado con un mazo demasiado grande y no se hubiese pulido bien la cúspide del báculo no obstante es mucho más llamativa por su delicadeza y riqueza representa una esfera donde se han marcado los tres ejes espaciales ¿qué son esos de los ejes espaciales? el eje X y Z ah coño yo no sé pensar que era algo de tu puto de tu puto no es que no son cartesianos porque bueno no es Descartes no si claro Descartes no existe en este mundo son ejes espaciales te puedo dejar te puedo dejar te puedo dejar a esto si a cambio me das tu bastón y y ese libro rojo de ahí pero es mi bastón ¿qué hace este báculo? se te mira así como prepárate apunta apunta al muñeco ¿vale? se queda así apuntando ¿vale? si el bastón es esto se queda apuntando así al muñeco y entonces lo aprieta y al apretarlo suelta el bastón y ves que está quieto fijado en el aire quieto en el aire coge el bastón lo pone así como si fuese una cosa o sea pues así como se apaga justo a veces esto que es más más ancho lo coge así y hace así lo gira respecto a un eje y entonces el muñeco gira respecto a ese eje 90 grados cuando suelta cuando deja cuando suelta el bastón y se rompe esa especie de magia el muñeco cae al suelo es bronce es una de mis primeras creaciones pero el evintral que fue a pagar por él murió antes de recogerlo o sea que más de uno ha pasado por la misión que tú estás diciendo si ya te he dicho que si el corazón de una montaña no es una cosa fácil de conseguir pero bueno y tiene más daño que mi bastón o el mismo no catalizará mejor tu fuego mecánicamente no mecánicamente es lo mismo pero es un mejor canalizador una pregunta me estás diciendo que tienes que lleno de armas de gente que ha muerto por tu por tu misión no la gente que va va porque quiere y muere no traen el corazón y no los vuelvo a lo mejor no mueren a lo mejor se van y no aceptan el trabajo no estáis obligados a aceptarlo eso sin duda podéis pagarme pero más o menos mira el bastón más o menos esto costará unas 700 arcas pero no habías dicho antes si tengo tengo algún arma pero las vendo o será doy algún evintral un arma que no es para una persona en concreto no sirve de mucho le digo tú crees te mira la cara que has puesto tú crees que por coger una espada ya dominas una espada no cada persona tiene las armas tendrían que hacerse para cada persona en concreto pero las desgracias de la guerra implican cosas como esa gente teniendo que llevar espadas de hojas doble sin nombre y usted cree que me vendrá bien ese báculo a mi mejor que el que tiene si pero no está hecho para pero no está hecho para ti así que si igualmente si me promete no venderlo se lo doy no lo y no te lo coge no lo venderé lo voy a destruir ¿por qué? porque utilizaré las piezas no voy a mentirte no gano nada con ello es lo que hay consigo un cliente más o menos cada mes y con suerte cada dos meses pero con ese cliente me da de sobra para vivir bastante bien y he tenido unos dos clientes enanos que han pagado muy bien por martillos que eran capaces de levantar bloques del suelo así que no necesito un trabajo hasta dentro de dos o tres meses y aparecerán probablemente vintrales más cercanos si no queréis el trabajo no hace falta que lo teméis le puedo preguntar para qué usará las piezas de mi bastón probablemente para hacer otro bastón pero no para ti no está esta señora nos va a mandar a la muerte a ver a ti como a ti como rey tener un arma especial para ti te vendría bastante bien o no si hombre como no claro pero vamos a ver si es que yo ya tenía la mía y una puta zorra me la robó es que tú para qué te vas a apoyar o vamos a ver lo siento pero es de mi clan lo entiendo y deja deja el no deja el axis apartado si aceptamos tu misión mínimo nos dirías qué arma nos vendría bien a cada uno no os haría un arma pero claro tú para hacernos un arma tienes que saber qué arma vas a hacer si vosotros decidiréis a quién se la voy a hacer claro pero no nos dirías qué arma ves en nosotros no vaya si ahora mismo elegimos a quién se la vas a hacer nos dirás el arma que le harás no le haría preguntas y yo sabría qué arma hacer bueno a quién se la hace no 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 primero encontrar el corazón hay que volver con el corazón y luego a por la otra cosa bueno pues vamos a por vale vamos a por el punto aceptamos la misión muy bien nos veremos adiós y se echa dos pasos hacia atrás pulsa un pesa una losa y sale volando hacia arriba enganchado con una cuerda que no habéis visto de dónde se la había enganchado sale da una vuelta y se pone con los pies en el techo camina por el techo porque tiene una cuerda tirando de ella camina por el techo y agarra un un este un odre de agua y se lo bebe al revés arriba pero esta señora no está bien de la cabeza ¿qué hora es? en el mundo pues deben de ser las ocho más o menos ocho horas mínimo han pasado aquí dos horas de charreta mínimo no una 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 hora vale una hora yo de todas formas la partida va a terminar aquí quedan doce no vamos vamos no vamos dónde está la la quién iré a hacerme un café nos vamos a dormir y luego ya recogemos a Ada quedan doce horas para recoger a Ada vamos dormimos y vamos a recogerla así así sabemos las cosas en esta en cuanto salís no no ya vamos a dejar porque van a ser las ocho ya en cuanto salís veis a no lo vas a saber hasta la siguiente no no lo vas a saber hasta la siguiente en cuanto salís veis a un montón de gente corriendo en una dirección no tío pero bueno la criatura otra vez rápido 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 mirad mirad una cinta una cinta es verdad hay mujeres hay que correr una cinta una cinta están como cerca cerca de ahí apenas a dos dos calles más allá y tengo a uno que pasa que estáis corriendo todos dicen dicen que una cinta ha muerto pero que ha sucedido un soldado no lo sé voy 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 venid venid vamos le seguimos al chico este y llegáis hasta un lugar rodeado de gente donde una cinta azul os dice apartaos 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 pero os da un momento te voy a cambiar el título de esta canción os da para ver que efectivamente hay una cinta azul en el suelo cerca de un callejón está despeñada el cuello roto ha caído de cabeza y ensartados en el cuerpo tiene un montón de pequeños puñales negros y cuando digo un montón digo un montón cientos quizá cien quizá doscientos pequeños dagas negras atravesando su armadura y su carne completamente rota su roto su cuello rota su cabeza tumbada y en una posición imposible ha caído hace un segundo ha caído hace un momento la he escuchado caer escrito en uno de los cuchillitos negros en un pequeño papel hay algo que no le alcanzáis a ver las cintas se apartan dice apartaos 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 pero lográis escuchar algo alguien coge ese trozo de papel lo lee solo Mari y con esto termina el segundo episodio de monarca de niebla tierra de llanto eh que no he muerto chicos un saludo a todos y hasta la próxima chao has puesto la experiencia de la próxima chau